Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Orange Talks Esta vez traigo un invitado muy especial, así que no me rollo más en la presentación, señoras y señores El Sargento 343, Sargento, como estás? Bien, muchas gracias por esta invitación Naranjito, hola a todos, como están? Un gran abrazo a todos Voy a estar aquí hablando de videojuegos y de lo que salga Vale, perfecto, entonces, en primera, varias aclaraciones Muchísimas gracias al Sargento, no solo por venir aquí, sino por venir dos veces Ya que, por cuestiones mías en la edición, pues la primera charla que tuvimos, que la tuvimos el lunes de esta misma semana Pues, se perdió, se perdió, había salido un podcast espectacular y se perdió Entonces, muchísimas gracias al Sargento por venir aquí ya dos veces Que para ustedes será la primera, esto será inédito, pero igual, muchísimas gracias Sargento por venir Igual todo es culpa de Black Ops 3, pero no hay problema Entiendo, entiendo eso Vale, entonces, en primer lugar, para los que no te conozcan, que veo muy difícil que alguien de mi comunidad no te conozca Porque todos somos admiradores de tu canal Pero dinos, ¿quién es el Sargento 343? Bien, pues, digamos que, si es un youtuber que habla tanto de lo que le gusta, que pueden ser películas, juegos, coleccionismo, que es algo que me apasiona un montón Yo, juegos, que es en lo que me he estado centrando ya el último año Y abarcándolos en general No sé, la historia de Doom, entonces voy desde el primero hasta el último y así sucesivamente Naranjito, pues, me conoció por los dedos de Gears, si no estoy mal Que fue lo mismo, tratar de abarcar la saga Que tiene bueno cada uno, que tiene malo cada uno Tratar de ser lo más adjetivo posible Y diría que es eso No quedarme como en lo que hace la mayoría de Hablemos de Redfall, que es un mal juego Si no, no, quiero abarcar muchas cosas Entiendo, y tu canal es muy único en ese sentido por eso Porque no estás como al pendiente de lo actual Sino que haces lo que te gusta y lo analizas Lo analizas bajo tu punto Entonces siempre como que tienes algo distinto que decir No es la novedad Sino que hablas de lo que te gusta Y se nota mucho en los videos Se nota muchísimo en los videos Digamos ese video tuyo, tu experiencia con Call of Duty Que es uno cortito, relativamente Es un video viejo Porque relatas eso Si, si, además es un video viejo Pero relatas eso Relatas tu experiencia con la saga Y eso es como muy puro ¿Sabes? Yo a Call of Duty le tengo un cariño muy grande Y yo creo que he vivido todas las etapas de Call of Duty Desde los primeros tres donde la saga era Otro Medal of Honor A cuando sale Modern Warfare Y es literalmente un cambio brutal en la saga Y lo digo como alguien que ama a Halo Pero como Call of Duty destroza a Halo Le dicen, mira Yo sé cómo hacer los multijugadores modernos Y luego ya pues toda la etapa Odio a Call of Duty Que fue a partir de Ghost Hasta Black Ops 4 aproximadamente He estado en todo prácticamente Sí, eres un ser primigenio ahí dentro de la saga Eres un ser primigenio Entonces, vale Para empezar Para empezar Quiero que nos centremos en ti de momento Entonces A mí ya me lo explicaste Pero quiero que se lo expliques al público ¿De dónde viene tu nombre? Del Sargento 343 ¿Cómo surge? Y tu skin Y todo esto Toda esta temática Porque además en los videos, por ejemplo Es un personaje muy recurrente El personaje de Raven ¿Cierto? Entonces Me gustaría que nos expliques eso Bien En orden El nickname lo tengo desde el 2003-2004 El 343 viene por Chispa Culpable 343 Es la sexta misión de Halo Combat Evolved Y es mi misión favorita De todos los Halo Me gustó mucho la combinación 343 Y dije, mira Combino eso con Sargento ¿Por qué Sargento? Yo considero que es como El punto medio en el cargo militar De No es el comandante Que está tras las filas Que no está en el campo de batalla Con sus hombres Sino que está organizando Y no es el soldadito Carne de cañón Que se van a comer vivos Sino Alguien que está en medio Digamos que tiene como Cierto control Y cierta responsabilidad Por sus hombres Y al mismo tiempo No es el que está al mando De todo este rollo Me gustaba como ese concepto Y dije, mira Sargento 343 Listo, me encanta Y así se quedó Ya con lo de Mi personaje O mi avatar Que es un Ark Trooper De Tartakovsky Que Él es un animador Que hizo una serie De Clone Wars En 2003 Más o menos En 2002 ¿Cierto? 2003 Fue un año después Del ataque a los clones Ah, vale Sí Entonces Claro, yo veía esa serie De pequeño Y fue mi introducción A Star Wars Y fue como Mira, me encanta El diseño de los Ark Troopers En especial los azules Y el azul es mi color favorito Mira la pared azul acá Pero bueno Dije, mira Voy a colocar que mi avatar Sea un Ark Trooper También fue porque Yo antes salía en cámara en videos Pero la cámara se putió Se murió Y dije, mira Necesito crear un avatar No me quiero dibujar a mí mismo Hago el Ark Trooper Y el Ark Trooper Está personalizado Tiene el 343 en el hombro Tiene el sargento En el otro hombro Entonces Quería que fuera especial También Y con el tiempo Me di cuenta de una cosa Es un personaje Que lleva un casco Todo el tiempo Y no es expresivo Puede mover los brazos Pero nada Es como, bueno Necesito Algo de expresividad Y surgió el chiste De Raven Es como, bueno Ella puede sonreír Puede enojarse Puede ser tal Raven Y es el contrapunto Y es mi ayudante Vale Vale, entiendo Me agrada Me agrada Es muy interesante Y lo que dices del avatar Es muy único Es muy único Porque nadie más lleva Un avatar como esos Hay mucha gente que lleva Yo que sé Un avatar furro Si te metes a la comunidad De Five Nights at Freddy's Básicamente todos llevan El avatar de un animatrónico Y otros se llevan A sí mismos de avatar En cambio El del Ark Trooper Es muy único Muy único Pero quería empezar Por Star Wars Cierto En la charla anterior Que tuvimos Me dijiste que es Básicamente lo que más sabes Lo que más disfrutas Cierto Y ahora aprovechando Que me metiste Lo de Tartakovsky Empecemos por ahí Empecemos por el salseo A ti que te gusta más La serie de Tartakovsky O la serie animada O la serie animada en 3D Si me entiendes La que La de 6 temporadas Esta la que terminó recién Si lo ubicas Claro Sí, sí, sí ¿Cuál te gusta más? ¿Qué opinas de ambas? La de Tartakovsky es Clone Wars Y la de 3D Clone Wars Sí Es muy fácil confundirlas Pero es la diferencia Diría que no es No es posible compararlas Porque la serie de Tartakovsky Dura como 2 horas aproximadamente Mientras que The Clone Wars Son 7 temporadas Y cada episodio Dura 20 minutos La cantidad de contexto Y de situaciones Que te plantean En The Clone Wars Es lo más abrumador Que te ha colocado Star Wars en la pantalla Ni siquiera las películas Se introducen tanto Entonces creo que No es una comparación Tan acertada Tartakovsky lo que sí tiene Es un estilo más Más cómic Más pop de él Que visualmente es precioso De a cada Fotograma Parece un wallpaper Es bellísimo Es alguien que también busca Narrar con poco No hay tanto diálogo Si no mira Visual Grievous no habla Sino que sale Revienta A 6 Jedis Te da miedo Y listo En The Clone Wars Pues Grievous A veces mata Algún que otro Jedi Pero Tienes 4 temporadas Donde solamente Huye Porque pues era la misión Que te iludas De que es un villano Más cobarde Pero Eso Son dos series Son dos criaturas Muy diferentes Es muy complicado Analizarlas así Y Son complementarias Que es lo peor Porque The Clone Wars Arranca con Anakin dejando de ser Padawan Y The Clone Wars Anakin ya es Caballero Jedi Porque puedes verlas Cronológicamente Y cuando acaba The Clone Wars Arranca los últimos Epilodios The Clone Wars Cuando van a rescatar Al canciller Palpatine Y todo el rollo En Coruscant Entonces Puedes verlas Las dos como parte De un todo Si Si Son complementarias Pero A ver Como podría Amarcar esto Y Realmente te gusta Clone Wars Te parece que es un aporte Muy significativo Al universo O tienes algún otro Producto muy Favorito Porque por ejemplo He visto a muchos A los que les gusta Más Rebels Que es otra serie También muy buena Y creo que con esa Si cabe más la comparación Rebels Personalmente No me gusta Entiendo porque La defienden Porque digamos Rebels va de solamente Una tripulación Tienes a 5 o 6 protagonistas Y las 4 temporadas Van sobre ellos Sobre que pasa con ellos Que Cuáles son sus conflictos Sus dramas En el hecho de Sabine De que pasa con su Su clan mandaloriano Que pasó con ellos El imperio Te abarca muchas cosas Pero solamente es con ellos Clone Wars Bueno The Clone Wars Te dice Esto es una guerra Que abarca la galaxia Entonces Estos episodios Te cuentan Que pasa Este planeta Estos otros episodios En este otro Y estos otros En este otro Y lo que buscan Es que tú sientas Todo como Como un todo No es Centramos todo en Anakin Sino no Anakin Pequeña pieza De lo que es Toda la guerra Y me gusta mucho Más esa visión Aparte que se permite Como se llama Clone Wars Ves más de los clones Que no es solamente Tipos con armadura blanca Matando y Y ya Sino que son personas Que quieren una identidad Ven que tienen Un millón de hermanos Que se ven todos iguales Y quieren tener algo diferente Entonces Te tatúan la cara Se pintan el cabello Cualquier cosa Es como Buscan Esa identidad Y me gusta mucho eso Rebels En ese sentido Digamos que la tiene Un poco más fácil Porque solamente tienes Cinco personajes Ya luego está el factor De animación Rebels Es una serie Más barata Y creo que se nota En Clone Wars Ya tenías en las últimas Temporadas Batallas masivas Pero Decenas de clones Contra decenas de droides Rebels No Tienes a Estos cinco Contra cinco imperiales Y eso es el capítulo Pero Son diferentes Son series También muy diferentes Rebels También tiene un tono Más infantil Digamos que es más común Que dejen inconsciente A alguien Mientras que en Clone Wars Hay decapitaciones Pero Todo va al gusto De la persona Son Sí Muchos factores Vale Vale Entiendo Y mira que Sí En la séptima temporada Se nota muchísimo más En la que sacaron En Disney Plus Porque ahí La animación Ya es Una cosa de otro mundo Podría ser su misma película Pero ahí Claro Porque ahí ya usan Estructura de movimiento Sí Claro Claro Y se nota muchísimo En la batalla de Darth Maul Contra Ahsoka Es una Es poesía En movimiento Eso Pero claro Hablando de eso que tú dices De centrarse en los personajes A mí me pareció que Hacia el final De la sexta temporada Y casi toda la séptima Fue totalmente Ahsoka ¿Sabes? Totalmente Ahsoka Desde que la destierran Del Del consejo Y bueno Más bien Ella decide salirse del consejo Y todo lo que viene después Porque alrededor Sí vemos Cómo siguen orbitando Obi-Wan Nanakim Vemos pedacitos De su conversión Al lado oscuro Seguimos viendo Al general Rex Y esto Pero es casi que todo Centrado en Ahsoka Lo cual a mí no me disgustó Porque me parece Que es un personaje excelente Al que fácilmente Se le podría hacer Una película Pero lo que tú dices Se pierde como ese Esa escala global Y le van a hacer una serie Sí le van a hacer una serie Aunque esa serie Según entiendo Por los rumores Va a estar más centrada En lo que es La búsqueda de Ezra El personaje de Rebels Y Throne La introducción de Throne Del almirante Throne Entonces Pues No sé si vaya a ser Tan centrada en Ahsoka O más bien vaya a ser Algo como un Como el libro de Boba Fett ¿Sabes? Que sí Decía el libro de Boba Fett Pero es básicamente La serie de Luke Skywalker Entrenando a Baby Yoda Y el Mandalorian No por ahí ¿Sabes? No fue tan centrada en ella Entonces Así lo veo ¿Tú cómo ves esa parte? A mí lo que me gusta mucho De Ahsoka Es que es un personaje Que en 2008 Cuando lo introducen Todos lo odiaron Sí Y van pasando los años Y dicen Bueno Vamos a darle un poco Descanso al personaje Entonces La primera y segunda temporada No sale tanto Sale pero no tanto Y ya en la tercera Es un poco más mayor Digamos que deja de ser una niña Y ya es una adolescente Entonces Podemos empezar a tratarla De cómo un adolescente ve El hecho de estar en una guerra De ser una comandante militar De matar Y poco a poco van Trabajando el personaje Con esos detalles Y te muestran que Mira Este personaje que tanto odiaron Lo trabajaron E hicieron algo decente Con ella Cosa que podrían haber hecho Con Rey Por ejemplo Pero bueno Sí El detalle con Con Ahsoka Ten en cuenta Que en 2000 Y no se sabe Qué pasa con Ahsoka Sacan una novela Y es como Como bueno Pero qué pasó con Ahsoka Y de ahí Hasta la temporada 7 Que han pasado casi 10 años Por fin sabes Qué pasa con ella Pero de por medio Pues teníamos Rebels Que también contaba algunas cosas Pero hacían falta eso Unos 5 o 6 años De la historia de ella Cómo sobrevive O qué pasó con ella Después de la Orden 66 La séptima temporada Te lo muestra De una forma Superamente cruda Y personalmente Me encanta Y Ahsoka es clave Para entender Justamente la caída De Anakin Porque no es solamente Que Anakin Tiene sus conflictos Con Mace Windu Con diferentes personas Con diferentes Maestros Jedi De la Orden Sino que Él no afronta Bien las pérdidas Cuando pierde a su madre Casi cae al lado oscuro Al final Cuando ve que va a perder A Padme Es que cae al lado oscuro Y cuando pierde a Ahsoka Es cuando termina Como de perder Esos hilos De Cómo decirlo No de humanidad Sino Pierde eso que lo ata A la Orden Jedi Sigue estando Obi-Wan Pero ya Ahsoka dice Mira los demás No me importan Por lo que cuando le dicen Vamos a perder a tu esposa Dice mira la mierda Los mato a todos Hago lo que pueda por ella Y luego Las cosas salieron muy mal Pero bueno Sí, sí Y eso es dentro del todo lógico Y lo que decías Ella aparece en Rebels Pero es la temporada 7 La que le da mucho más No sentido Sino Peso a su aparición En Rebels Digamos esa escena final De Ahsoka En esto Donde están El montón de Cascos clones Clavos con las armas Y está ella ya En las últimas Es algo impactante Es algo impactante Que siembra bien La semilla para eso Que también No sé yo En qué punto Ten en cuenta Que un momento Muy bonito Que tiene la séptima temporada Es Se da la despedida De Anakin Y de Ahsoka Es la última vez Que los dos se ven De esa forma Cara a cara Porque la próxima vez Que se van a ver Anakin va a ser Vader Ya no va a ser La misma temporada Y claro Pueden tener Esa despedida Entre estos dos personajes Creo que es algo Que vale muchísimo En esa temporada Si 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 Es un momento Total Que vale mucho la pena Pero vale Hablando de De más series Y hablando de Anakin A ti que te pareció Obi-Wan La serie de Obi-Wan Lo digo más que nada Porque se me vino A la muerte A la mente El combate Entre Obi-Wan Y Vader Que me pareció De 10 Que hayan podido Traer a Hayden Christensen Los efectos Hasta cierto punto Me parecen buenos La serie Pudo haber tenido Una buena construcción Pero es que Ya esa Esa última Esa batalla A mi me sobraba Sabes En la que Obi-Wan termina enterrando A Darth Vader En piedras Ya Si Por si la serie En general No me gustó Ya eso me sobraba Muchísimo Me sobraba muchísimo No sé Tu que opinas ahí A mi el El 95% De la serie No me gusta Realmente me parece Muy decepcionante En casi todo Lo que busca plantear Empezando El personaje de Reba Me sobra completamente Digo Si la serie Se llama Obi-Wan Esta tipa No me importa Automáticamente No me importa Quien es ella En especial Porque es un personaje Que Vader Trata de matar Dos veces Y sigue con vida Vader nunca trata De matar tantas veces A alguien Pero bueno Y luego le metes Y luego le metes Y luego le metes El asunto De que Como carajo Sobrevive tanto A que la apuñalen Si por ejemplo Qui-Gon Jinn Que era un hombre Muchísimo más Instruido en la fuerza No resiste Una apuñalada De sable Entonces es como que Le quitas peso A eso Ella resiste dos Y en una Siendo una niña Exacto Qui-Gon Jinn Lo que te digo Si no estoy mal Creo que él fue El primer Jedi En Como traspasar la muerte Como que su conciencia Traspasara la muerte Por medio de la fuerza Si no estoy mal Creo que él fue El primero en manifestarse Era Yoda Creo Por medio de la fuerza Si Y que un tipo como ese Con tal dominio de la fuerza No resistiera un sablazo Y que esta tipa Si lo resista Y lo que dices tú De niña No sé A mí me A mí me saca Completamente de la serie Me saca Y el problema No solamente es ese Sino que Tienes Al maestro inquisidor Al gran inquisidor Que ya venía de Rebels Tienes a Obi-Wan Tienes a Vader Tienes a los tíos de Luke Tienes un montón de personajes Ya con cierta importancia Con cierto bagaje Y metes un personaje nuevo Que a nadie le importa Y le das más peso A ese personaje nuevo Que a los demás Ese es el mayor problema Que tienes a ser Claro Y Si Si porque luego Ese personaje no va a tener relevancia No No aporta Si a Rebels la matan En cualquier punto De la historia De la serie Daría igual Daría igual Exacto Si Es como Yo creo que con ella Intentaron hacer algo Como Jugaste Jedi Fue otro Creo Vale En ese juego Pasa algo similar Tienes a un Jedi Que sobrevive a la orden 66 Explora la galaxia Todo esto Y se enfrenta a los inquisidores A los hermanos inquisidores La parte es que hay una Una hermana inquisidora Que básicamente Cumple el papel de Reba Está como que No está cómoda Con su papel en el conflicto Todo esto Al final Vader la ejecuta Y es una escena impactante La verdad Pero porque ya Te la habían construido Mejor Y además Lo que te dices No se centran Tanto en ella Sino que tiene Apariciones esporádicas En las que va dejando Caer cositas Yo creo que Intentaron algo así Similar Pero claro Es muy distinto En un juego Que tienes Muchísima más Extensión Muchísima más Posibilidad de meter Contenido A una serie Que se llama Obi-Wan Además Porque en Fallout Se entiende que No conoces a nadie Básicamente Si la serie se llamara Inquisidores Y va de ella Y de pronto aparece Obi-Wan Estaría más interesante Si 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 tú me dices Mira es una serie De Obi-Wan Donde Obi-Wan Sale menos que esta tipa No me interesa No para nada Lamentable Lamentable eso Hay otro detalle Ya hablando De una forma más técnica Y De una vez No vayan a sacar Esto de contexto Pero Todas las escenas Que son de noche Por ser una actriz Tan negra No se ve Y el traje De los inquisidores No ayuda El traje de los inquisidores No ayuda además Si Pero Fuera del traje Hay ocasiones Que claro Por el tono de la piel Y como la iluminación Es tan mala Pierdes a la actriz De escena Si Es que es eso Es la iluminación Porque no Y eso es un detalle Súper básico Pero extremadamente básico En producción Y es como Ustedes tienen todo el dinero Del mundo Y la cagan así No cuidan esos detalles O sea No No se entiende No se entiende La verdad Pero mira Hablando de esto De este nuevo contenido Que ha sacado Star Wars La vez pasada Se nos quedó por comentar La nueva trilogía ¿Cierto? Los últimos Tres episodios El nueve El ocho Y el siete Entonces quiero saber Ahí tú ¿Qué opinas? Porque por ejemplo Ahorita hablábamos De la construcción De Rey Como personaje A mí me parece que A mí no me gusta Como personaje Rey Pero hay ciertas cosas Que ya Se exageran Por ejemplo Y te pongo un ejemplo Muy puntual De yo creo que Lo único que puedo Defender a Rey Es la primera batalla Con Kylo Ren En el En la No era la estrella de la muerte Era el Starkiller Creo que era El planeta este Que era un cañón Vale En esa batalla Ella lo derrota a él ¿Cierto? Y entonces Todo el mundo Se lleva las manos A la cabeza Todo el mundo Dice ¿Qué carajo? ¿Cómo ella va a vencer A Kylo Ren? Incluso en la siguiente Película le hacen burla A Kylo Ren Pero A mí me parece Que estuvo justificado De cierta De cierta manera Haciendo como un ejercicio Del arma de Chekov Tú lo conoces Por supuesto En primera A Kylo Ren Chewbacca le mete un disparo Con su ballesta ¿No? Misma ballesta Que nos habían mostrado antes Que es un arma de destrucción Masiva Que es Que es como un lanzacovetes Básicamente Nos lo mostraban En la misma película Pero no en la trilogía original Eso es cierto Eso es cierto Pero ahí dentro de la película Nos lo metieron bien Han Solo usa el arma Le dispara unos clores Y se da cuenta Que esa máquina Es muy poderosa Además luego Nos meten En el conflicto interno De Kylo Ren Se trató por matar A Han Solo Y todo esto Que él dice que no Pero lógicamente Está tribulando Por eso a mí me parece Que el hecho De que ella lo venza Tiene sentido Hasta cierto punto Que ya bueno Si es súper sacada De quién sabe dónde Su conexión con la fuerza Y todo esto Pero mira que para mí Eso es lo único Defendible que encuentro de ella De resto no De resto nada más Para mí Kylo Ren Es lo único defendible De esa última trilogía No sé tú Qué opinas ahí La escena en sí Uno puede decir sí Kylo Ren está herido Prácticamente recibe Un escopetazo En el estómago Y por esto le gana A una tipa Que solamente sabe usar un palo Pero yo diría ¿Por qué Kylo Ren Va a buscarla Solo Estando herido Sería mínimo Con dos destacamentos De Stone Troopers Es cierto Sí Sería lo lógico Pero piensa que En la batalla Que tienen en el planeta De agua En el episodio 9 También va solo Cierto Y ahí ya como va Con menos tribulaciones Ahí él la vence Básicamente Si no fuera Por la intervención De Leia Entonces Y ella Y Rey Ahí ya estaba entrenada En el episodio 9 El problema del episodio 9 Es que ella juega Como en otra liga Porque en el 7 Tenía que entender Que él quiere Convencerla a ella Que se una a él Pero Por eso Si tú estás Con un tiro en el estómago Necesitas ir con gente Que mira Si me desmayo Ustedes se encargan de mí Y si no Ayúdenme a traer a este idiota Ya en el episodio 9 A él le sobra eso Porque es como Mira Tú y yo Contra Palpatine O Contra la primera orden Contra la última orden Todo el rollo Es un lío El episodio 9 Es un lío Es el problema Con el guión De esa historia Porque El 7 y el 8 Yo creo que son interesantes Desde el punto de vista De producción Tiene cuenta Sale la trilogía original Es un bombazo Luego salen las precuelas A mucha gente les encantan Y a otra no A los super fanáticos Old school De toda esta mierda Y llega Disney Y dice Bueno Si Se quejan por algo nuevo Saquemos más de lo mismo Y sacan el episodio 7 Es prácticamente el episodio 4 Pero Con un par de cosas cambiadas El episodio 8 Es muy similar al episodio 5 Con algunas cosas cambiadas Pero Ya juegan con otra fórmula Ya juegan con otra fórmula Solamente ella misma En tener en cuenta Las otras 6 películas Solamente entre ellas Ya se atacan Es muy interesante Desde el punto de vista De producción De Ponen la ética De un director Tirándole mierda A otro director En una saga Que no es de ellos No No se entiende No se entiende La verdad No tiene sentido Por ejemplo Hablando de valores De producción A mi la 8 El episodio 8 Me parece Genial A nivel de dirección Incluso te digo más La batalla Hasta que tienen Rey Y Kylo Ren Contra los guardias De Snoke Contra los tipos De traje rojo A mi me parece Absurdamente bien dirigida Pero muy bien En cuanto a Ángulos de cámara En cuanto a Lo que te quieren mostrar En cuanto al Balance de lo que Aparece en la Pantalla Incluso mejor Que en batallas Que todos estamos De acuerdo Que son lo mejor Como por ejemplo El Anakin Contra Obi-Wan Sabes Entonces Por ese lado Hay cosas Muy rescatables Pero Lo que tú dices Como trilogía No funciona Pero habían cosas Que yo encuentro Muy buenas Especialmente En el episodio 8 Al menos A nivel de dirección Rey no estaría Tan de acuerdo Porque La pelea De Anakin Y Obi-Wan Lo importante No es La pelea En sí Sino lo que Los dos están Sintiendo En ese momento Son dos hermanos Peleando Que No se quieren Matar entre ellos Pero en el fondo Saben que tienen Que hacerlo La pelea Contra los pretorianos Es una pelea Si tú la quitas De la película La película Funciona igual Es cierto Tú no puedes Quitar la de Anakin No para nada No lo puedes Quitar Pero a mí lo que me falla Dentro de Anakin Contra Obi-Wan Es que En esto mismo De la dirección Por ejemplo Como nos los muestran A veces en ángulos Tan abiertos Mostrando ciertos escenarios De Mustafar Puedes apreciar Puedes apreciar Perfectamente Como es una coreografía Creo que te lo había Dicho sobre el Qui-Gon Jinn Contra Darth Maul Se aprecia Perfectamente Como es un baile Entre los artistas En cambio En la que te digo De Rey y Kylo Contra los pretorianos Si se ve Lo Si se ve Como Que es una pelea Por la supervivencia Se ven ataques Más bruscos De pronto Porque ninguno Está entrenado Al nivel de Obi-Wan Y Anakin Lógicamente Pero ya que estamos Hablando del sentimiento Primero tienes que Ninguno está entrenado Segundo tienes el hecho De que los pretorianos Como tal No están a la altura De Anakin No pueden estarlo Ten en cuenta Que Anakin y Obi-Wan Obi-Wan Entrena a Anakin Entonces Obi-Wan Sabe leer a Anakin Lógico Y además que Puede ser Está coreografiado Pero es que Anakin lo que trata Es de romper La defensa de Obi-Wan Pero Obi-Wan Sabe leerlo Ajá Y además que Obi-Wan Tiene Es un detalle muy importante De la pelea Es tan especial Que es su estilo De combate ¿No? El Sobre eso Si no estoy mal Que es el estilo De defensivo Es extremadamente defensivo Por eso Por eso mismo Puede pelear Contra Grius Sin problema Por eso O sea Él tiene esa particularidad Y por eso Nada lo entiendo Pero entonces Lo que te digo ¿Por qué no buscar Una pelea Más salida De lo convencional? Ataques más salvajes Por parte de Anakin Los que buscaran Imponerse con eso Con puro poder En parte por eso No me gustó La de la serie de Obi-Wan Porque Obi-Wan Se sobrepone a Vader Con poder Con dominio de la fuerza Siendo que Vader Como el elegido de la fuerza Debería ser superior Al menos en este aspecto Que no le gane En cuanto a técnica Lo entiendo Que no tenga más experiencia Lo entiendo Pero que no le gane En cuanto a poder Puro Eso si me cuesta verlo El problema que tiene Esa pelea En la serie de Obi-Wan Más allá de que Busca ser más espectacular Que sentimental Porque es Mira Puedo levantar 20 millones de roques Tienes el hecho De que listo Obi-Wan le gana A Vader El problema con esto Es que harías Que Vader Y toda su flota Vaya detrás de ti La pelea tenía La pelea tenía Que acabar Con Obi-Wan Fingiendo su muerte Si O matando a Vader Directamente Pero no puede Porque te cagaste Las siguientes tres películas Exacto O sea Sino que Para que todo funcione Tiene que fingir su muerte Vader tiene que decir Listo Lo maté Para que llegue El episodio 4 Y te diga Oye Estoy sintiendo algo Que no sentía Hace tantos años Y ya Reconectas todo Pero no Sale Obi-Wan Super Saiyajin 2 Y acaba todo Si Un detalle también Muy gracioso De la pelea De los pretorianos Que la gente no lo conoce Hay una escena Que un pretoriano Agarra A Rey por la espalda Y le quitan el arma Digitalmente Le quitan el arma Porque si realmente La agarrara Como la agarra La hubiera empalado Ok Entonces dice No Tienes que borrar eso Porque si no Se muere Se muere El Rey Y yo por eso Cuestiono esos detalles De dirección Porque Si eso hubiera pasado Pues Haces otro ángulo Haces otro movimiento Repites la toma Si Si Por eso También lo entiendo Bueno Star Wars es mucho De De fallos de record ¿No crees? Por ejemplo En el primer episodio Cuando el clon Se estrella Contra la pared Eso creo que es un fallo A todas luces Y ahí lo vemos Como algo mítico Es un fallo Pero lo dejaron Porque queda gracioso Es cierto Claro Este si Y Y seguramente Ni siquiera Se dieron cuenta En la sala de montaje Ten en cuenta Que eso fue algo Que se convirtió En un meme En la época Y en la reedición Del El 97 Creo Le colocan El sonido De bang De cuando golpea el casco Lo otro Con Con las películas De Star Wars Y esto pues Viene mucho De la dirección De Lucas Es alguien Que ha reeditado Muchas veces Esas películas Porque siempre Buscaba que fueran Lo más perfectas Posible Desde su visión Entonces tenías Reediciones De la trilogía Original Con Escenas extra Escenas en CGI Agregaba planos De los X-Wing Yendo a ser Estrella de la muerte En CGI Se pueden ver Pero el quería Eso Que Expandir un poco Más ese conflicto Que se viera Más De lo que se ve Originalmente En pantalla Porque en las películas Originales Tienes La cabina De la nave El quería Que se viera La nave entera Volando en el espacio Y no lo podía Conseguir en la época Entonces Es una posición Perfeccionista Que me gusta mucho De él Y Lástima Que digamos Disney no respeta Un poco eso Y dice Mira El CGI Del 97 El CGI Del 2011 Que Lucas Utilizó Está viejito Pues hagamos Unas nuevas Reediciones Sobre ese mismo CGI Perfectamente Podrían hacerlo Y nadie se quejaría No para nada Bueno Hay gente Hay gente Pero si Por ejemplo Ese detalle De Por ejemplo El detalle De incluir a Hilden Christensen En el episodio 6 Me parece un Gran detalle La verdad Porque es como El actor Yo estoy a favor De eso Si es el actor Que ya conoces En las precuelas Y lo vuelves No se Queda muy bien A mi me parece Que queda muy bien Y son todos Esos detalles Que tú dices Que es como Que pulen La película Pulen la película A muchos De pronto No les gusta Pero Pero a mi Si me gusta Que lo que hablamos De Resident Evil ¿Cierto? Si hay un aspecto A corregir Que mejor que se corrija ¿Sabes? Claro Y no solamente Que se corrige Sino que Ayuda a la obra Que yo creo Que esto es Lo más importante Puede que digamos Si hay una escena Del episodio 4 Remasterizado Que sale un Dinosaurio Enfrente de la pantalla Mira eso No aporta nada No pero Lucas quería Que sintieras Que estabas En medio De una calle De Tatooine Estás ahí Y pasa un bicho De esos Como si fuera Un No sé Un Un Calle de carga Con un montón de cajas Encima o algo No sé Si 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 Me gusta la visión De él Es Es cierto Que no es perfecta Y tiene Fallos El hecho De De Grido Para primero Y no Han Solo Es una edición Espantosa Lo que hacía Con Grievous Grievous A todos Nos hubiera Que fuera Una máquina De matar Imparable Pero para Lucas No Si son Si Son cositas Son cositas Porque Grievous A mi me pareció Siempre muy desperdiciado Muy desperdiciado En Clone Wars A mi de Clone Wars Me encanta Pero el hecho De que Grievous Perdiera Contra Kid Fisto Me parece Uff Lo deja Lo deja muy mal Lo deja muy mal El problema es que siempre pierde Si Si No le podían dar una Porque En toda la serie Creo que mata Como a dos Jedi Genéricos Dos Jedi Que Los crean Para ese episodio Para morir Pero perfectamente Podrías haber matado A No sé A Yadol O a cualquier otro Jedi Con relativa importancia Pero que no importaba Para el desarrollo Del episodio 3 Digamos que nunca Aprovecharon ese tipo De cosas Y Creo que Lo único que rescato De Grievous Es cuando ataca A las hermanas De la noche Si Porque Es el único momento Que se le ve imponente Si Si Llega con sus Con sus ejércitos de droides Arrasa todo el planeta Las mata a todas Y dice Mira Yo mando Es espectacular Lástima que nos hacen El resto de la serie En serio Es espectacular Aunque Ese que perdiera también Yo lo vi Es de la serie De Tartakovsky ¿No crees? El hecho de que Mace Windu Lo viviera tanto Solo con un Con un Force Crusher Creo que es que se llama Con un No era un empuje De la fuerza Sino Lo retorció Básicamente Le aplasta los pulmones Lo hizo ver muy mal ¿No crees? Porque Te da a pensar De que cualquier maestro Con cierto dominio De la fuerza No podría acabar En un momento Pues Ten en cuenta Que esa misma serie Te planteaba que Que Mace Windu Era alguien que estaba A otro nivel Si Esa escena de él Cogiendo los Es algo Oído de madres La verdad Es algo que Eso si De pronto no me gusta Tanto esa serie ¿Sabes? Que plantea los Poderes de la fuerza Ya Muy idos Ya algo tipo Dragon Ball Y me parece Que en la escala De poder de Star Wars No queda tan bien Me gusta Esa clase de espectáculo Porque No es más o menos Forzar la cosa Y decir listo Así es como lucha Un miembro del consejo Uno de los líderes Del miembro del consejo Lo más top de poder Que tú puedes imaginar Mientras que Eila Secura Y Adimundi Y todos los demás Pues no están A ese nivel Y por eso Gribus Les da en su madre Pero bueno Ya luego vimos Que Rey Resulta ser más poderosa Que este Mace Windu Y pues Bueno Si 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 Por ese lado Es curioso Es curioso Sobre Mace Windu ¿Tú crees que Él hubiera podido Derrotar a Palpatine? En un mano a mano limpio? Yo siempre he tenido Las dudas Si Palpatine Realmente Cuando está O sea Cuando cae al suelo Y se deja amenazar Por Mace Windu Realmente Le ganó O quiso que eso fuera así Porque él sentía Que estaba llegando Anakin Siempre tenía Creo que en la novela Dice que él sintió Anakin Y Windu No lo sintió Porque estaba en el Papa ¿No? Porque estaba muy centrado En el poder Creo que Creo que Palpatine Se dejó vencer Entonces por eso Siempre me he preguntado ¿Cuál de los dos Hubiera ganado En un mano a mano Justo? No sé Siempre me quedó la duda Lo mismo con Yoda Tampoco sé Quién hubiera vencido Palpatine Tiene una forma Muy peculiar de actuar Ese es el problema Alguien que No sabe si está Tratando de engañarte O si metió la pata Y no te diste cuenta Sí Es curioso Por ese lado Es curioso Por ese lado Vení hablando De los niveles De poder de Star Wars A mí también me intriga ¿Tú qué nivel Crees que tendría Kylo Ren En los tiempos De la República En los tiempos Del Consejo Jedi Y esto ¿A qué nivel Crees que estarías? Porque nos lo ponen Como que es más poderoso Que Vader Pero tampoco Les llega a Palpatine Entonces Ah, ni media chiste ¿Será que no lo es? Tiene cuenta Que Anakin Solamente en el templo Jedi Que se sepa Que mata como A cuatro maestros Sí La novela No recuerdo A cuánto Se llegan a especificar Pero Entra él Con la 501 Y arrasa en el templo Yo no veo Yo no veo A Kylo Ren A esa altura En especial porque Él no tiene La misma experiencia Es cierto Anakin primero Tuvo un mejor maestro Lógico Segundo Vio todas las guerras Tuvo su enfrentamiento Sus dos enfrentamientos Contra Duk Kylo Ren Creo que no le ganaría A Duk Seguramente Kylo Ren Nunca tuvo un enemigo Como Duk Y además Anakin es el Nunca tuvo un enemigo Tan alas Es cierto Y además Como para arrematar Anakin es el elegido La fuerza Entonces También Hay otro problema Que tengo mucho Con la trilogía De secuelas ¿Cuál quieres Te puedes plantear Que listo Que Kylo Ren Quiere ser como Darth Vader Pero ¿Por qué En ningún momento Aparece el fantasma De Anakin Y le dice Oye eres un imbécil ¿Qué estás haciendo? Es total Total Es algo que Nunca entendí Nunca entendí Y te pueden decir No es que Palpatine estaba Nublando la visión De Ren Y tal Y es como Pero Nunca nubló El hecho de que Apareciera Obi-Wan Como fantasma Que saliera Rae-Wan Como fantasma O sea Siento que afuerzan Tanto las cosas Y es como Está mal planteado Claro que dije En un momento Y de hecho Tengo un video Al respecto Como tratar De reestructurar Las secuelas Para darles Más sentido Jugando Con las mismas Reglas Que ellos usan No decir Ahora vienen Los Justin Bones Y hacemos La trilogía De novelas De los años 90 No Si no Si tenemos A Kylo Ren Tenemos a Rey Tenemos a un Luke Más viejo Y su nueva academia Yedda y demás Porque No me planteas Esto Que Tenemos A Ren Como un discípulo O un caballero De Luke Y Rey Es una nueva Aprendiz Una paraguas Pero Como no está segura De que pasó con sus padres Tiene miedos Tiene inseguridades Esto le lleva Al lado oscuro Pero sin saber Que carajo Es el lado oscuro Porque como no hay Sith No saben Que es el lado oscuro Y ella Se va sumergiendo En esto Y cuando se da cuenta No hay retorno Y Que ella fuese La villana A mi me funcionaría Mucho más Si Estaría mucho mejor Ahí la redención De Kylo Tendría más sentido Porque el muere Salvándola a ella Claro Pero de Palpatine Básicamente Y porque Le da su fuerza vital Si ella estuviera En el lado oscuro Tendría mucho más valor El sacrificio de Ren Claro Y que Ren No tiene sentido Que él empiece Como villano Si Tu madre Es la princesa Leia Un alta general De la resistencia De la rebelión Junto con Han Solo Que es otro General De la alianza rebelde Tu tío Es el mayor Héroe de la alianza rebelde Y Vader En sus momentos finales Se redimió O sea Volvió a ser Anakin ¿Por qué carajo Quiere ser Vader? Si Es como que esa parte De la historia No se la contaron Yo no sé No se enteró Muy bien de la película No sé No sé En los cómics Lo plantean En los cómics De Rise of Kylo Ren Lo plantean Pero nunca me terminó De convencer Nunca me terminó De convencer Y que cayera al lado oscuro Porque lo ataca Luke Tampoco No sé No sé No sé Tampoco eso Y ese detalle Tampoco me gusta Luke Listo Siente el lado oscuro En su sobrino ¿Por qué la opción Es matarlo? No mató Ni siquiera Tú mismo Pudiste hacer que Sí No pero Tú pudiste hacer que Vader Regresara al lado luminoso Vader Que Vader Para el punto De episodio 6 No sé a cuántos Jedi habrá matado Ni idea Pero ya estaba Más hundido No podía estar Más hundido No podía estar En el lado oscuro Llevemos esto A nuestro plano Físico Imagínate que tú Logras convencer A Hitler Que no inicie La segunda guerra mundial Que solamente Quiere que Alemania sea una potencia Sin nada del tema Bélico Ni masacres Ni nada Pero Luego ves a un adolescente En la calle Que está Tratando de ser nazi Y le pegas un tiro No Si hablaste con Con Hitler Y lo convenciste Puedes hablar con el adolescente Sí Es que No tiene sentido No tiene sentido La verdad Eso no No es que A Luke Se le mancilló Mucho En esta nueva Tecnología La verdad No se le trató Bien Puedo entender Y me gusta De hecho Que Luke Este cansado De combatir Que diga Mira Los Jedi Son idiotas Y cada vez que Meten la mano La cagan Listo Me gusta Pero Que lo hagan ver Tan Tan cómico Tan ridículo De Lo que debe ver De las tetas De esta ballena Espacial O lo que sea No se No Como que digo Mira Si le quitan El factor de humor Podría respetar Más a este personaje Es cierto Si le quitan El factor Disney Porque por ejemplo Había quedado Lo que tú dices Había quedado muy bien Es que eso es puro Doctor Strange Ajá Había quedado muy bien Tipo Logan Por ejemplo Ese look me recuerda Mucho a Logan Ya un tipo viejo Harto de la vida Consciente de que Es el último De los suyos Es un muy Es un muy Bien planteamiento De personaje Pero viene Disney Y te mete estos chistes Te mete estas cosas Y Pierde el sentido Pierde La coherencia Claro El hecho de que Está entrenando a Rey Y Rey cuando trata De sentir la fuerza Él le pega Como una rafa En las manos Y es como No Esto es el señor Miyagi Esto no funciona En Star Wars No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Ya llevamos hablando Un largo rato Sobre Star Wars Ahora quiero que pasemos A otro tema Y es otra de las sagas Que más abarcas En tu canal Y creo que es De nuestras sagas favoritas La saga de Halo ¿Cierto? Que recién subiste Un video de Halo 5 A ver ¿Qué opinión tienes Sobre Halo ahorita? Porque Se ha generalizado mucho La opinión de que Halo Lleva en decadencia Un tiempo ¿Tú qué opinas Sobre eso? ¿Cómo ves el estado De la saga? Yo diría que Halo Bueno Y lo digo en el video El problema de Halo Es que le cuesta Enfocarse En lo que quiere contar Entonces A la gente No le gustan cosas De Halo 2 Las desechan en Halo 3 A la gente No le gustan cosas De Halo 4 Las desechan en Halo 5 El problema El problema que tiene Aquí lo es ese Que quieren contar Algo Escuchan demasiado A ese fan Supremamente tóxico Y arruinan Lo que querían contar Y por otra parte Dijeran Mira Me chupa un huevo Cuento la historia Que quiero contar Con estas mecánicas Con este apartado artístico Y va a ser Una buena historia Ser mejor Es cuestión de decadencia Si no es cuestión de No saben centrarse No saben Ser valientes En sus propias decisiones Porque los multijugadores De Halo Que es lo que Por lo general Más vende No he escuchado Tantas quejas En ese sentido El de Halo 5 Que es el Halo Más criticado Tiene el mejor multijugador Y Halo Infinite Es una versión Modernizada Del multijugador De Halo 2 Y Halo 3 Lo que decir Que está en decadencia Diría que no Decadencia diría Si hicieran algo Como Destiny De borrarte La campaña Borrarte contenido Contenido que tú pagaste Para luego decirte Mira Quieres seguir jugando Paga más Eso si lo vería Más como una caída Realmente Al lado oscuro Totalmente Si si Lo que tienen ahora Es eso Es Están tratando de Que carajos De ver Que carajo Contar Infinite plantea Cosas que a mi Me gustan demasiado Y otras Que no me gustan Pero quiero ver Que más pueden hacer Con esto Como que Desde Halo 4 Por fin veo Que están enfocados En algo Pero al mismo tiempo No Es Es duro Es una situación Muy incómoda Hay otros que te dicen Halo está muerto Yo les digo Mira Muerto Es Dino Crisis Que llevo 20 años Esperando un verdadero Y no Crisis 3 Eso es una Taga muerta Halo Hace menos de 2 años Saca un juego Y dentro de nada Sale la cuarta temporada De Infinite Eso no está muerto Para nada Para nada Para nada Me da curiosidad Que fueron esas cosas Que fue lo que más te gustó De Halo Infinite Y que fue lo que menos Te gustó O sea Como Sope esas ahí El juego Yo tengo mucho No sé Tengo cierto amor Odio hacia ese juego Me parece que implementó Cosas Que eran necesarias En Halo Desde casi El inicio Como por ejemplo El mundo abierto Y cosas por el estilo Pero Además En términos de la narrativa Me gustó Como manejaron El tema de Cortana Porque De todos los caminos Posibles Que había para contar El tema de Cortana Y sí O sea Me parece que lo manejaron Muy interesante Porque Había muchos caminos Y este de la intriga Este de no saber Qué pasó Y ir Como uniendo las piezas Me gustó bastante Pero luego Hubieron otras cosas Que no me gustaron tanto Entonces Tú ¿Qué fue lo que más Te gustó del juego Y qué fue lo que menos? Lo que más me gusta Es la relación De los personajes Me gusta mucho Cómo Siguen evolucionando Al jefe Cómo vemos Los traumas Que él arrastra De Halo 1 Y de Halo 4 Y te dicen Mira Él Es consciente Que es un supersoldado Que Tiene capacidades sobrehumanas Que prácticamente Es una máquina de matar Pero al mismo tiempo Sabe Que No es una buena persona Y trata como de sopesar eso Y no sabe cómo relacionarse Y no sabe afrontar La pérdida Porque Desde que Ya perdió a Cortana Y que Se perdió para siempre Cuando habla con el arma Evidentemente El arma le recuerda a Cortana Y hay un momento En particular Que me encanta Que Están discutiendo Y él le dice Cortana Y se queda en silencio Y ella le dice No Ella está muerta Ella se fue Y él se queda como Es verdad Tú te pareces a ella Pero no eres ella Y me gusta Que hagan eso Con un personaje Que siempre lo asociamos Como eso Como una máquina De matar Porque es decirte No Dentro de esa armadura verde Hay más Para mí eso fue Lo que más me gustó En Halo 4 Por ejemplo La relación entre él Y Cortana Que en Halo 4 Bueno Podemos decir que No existieron personajes Aparte de ellos dos Pero es que El tratamiento Que se le da A la relación Entre esos dos Me parece algo espectacular Me parece algo muy bueno Porque toman elementos Del Halo Toman todo lo que había hecho La trilogía original Y lo terminan Muy bien Muy bien Que bueno Si terminó en lo del didacta Que a nadie le gusta Como terminó El pobre didacta Que lo mataran Bueno mataran Con una granada Pero Todo lo que implica Lo matan en un cómic Si En un cómic Es donde lo terminan matando Pero cuando lo sacan De pantalla Lo sacan con una granada Sin más Siendo que el tipo Había mostrado a ser Dios Básicamente Pero todo lo que implica Cortana Y el jefe maestro Eso Me parece Creo que por eso Halo 5 Terminó No siendo tan Tan bueno La historia de Halo 5 Porque perdió esos elementos O por lo menos Se desenfocó Porque mira que en Halo 2 Alguno que otro momentico tenías En Halo 3 Ya se lo toman en serio Y en Halo 4 Es todo el juego Es respecto a eso ¿En serio? Bueno si Ya me entiendes Si Entonces ahí Tu como lo ves Porque si Yo disfruto demasiado Del tratamiento Que le hacen al jefe En Halo 4 Porque Y esto es algo Que siempre he dicho Tu ves al jefe En Halo 1 Y es un personaje Muy expresivo Es expresivo Con el cuerpo Cuando veo Un grupo de marines Muertos Y que fueron masacrados Tu expresión Es de 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 respeto Bajan la mirada Se queda un momento En silencio Y luego mira Que fue lo que pasó Con ellos Son cosas que se perdieron Y las recuperaste Fue ya hasta Hasta Halo Infinite Con la relación Con el piloto Por ejemplo En Halo 4 Te dicen Mira Este tipo Lo único que Que conozco Lo único que respeta Realmente es a Cortana Porque es quien Lo ha acompañado siempre Porque que salga El típico oficial A putearle Decirle Mira no Tu eres un soldado Eres una herramienta Y me vas a dar a Cortana Y la voy a destruir Y te diga No señor Que por primera vez Diga un no señor Y manda el carajo Todo es Significa demasiado Una evolución de personaje Porque en Halo 2 Y Halo 3 Él nunca piensa Lo que va a hacer Lo hace En Halo 4 piensa Digamos Halo Infinite También recupera mucho De eso Cosa que también Me gusta bastante El tratamiento Con el jefe Siempre ha sido Como muy problemático Porque Nuevo En Halo 1 Era muy expresivo Pero en Halo 2 Ya no tanto En Halo 3 Ya no tanto En Halo 2 El protagonista Es el inquisidor Pero el juego No le da suficiente Tiempo al inquisidor Y en Halo 3 Te quitan al inquisidor Porque pues A la gente No le gusto Y tenemos al jefe Que no hace gran cosa En pantalla ¿Qué nos queda? No pues le damos El protagonismo A Lord Hood Le damos el protagonismo A A este otro elite Al Celot Que se me olvida el nombre Y a Mirabla Y también al profeta ¿No? Porque al profeta También se le da Bastante Bastante pantalla Yo odio lo que hicieron Con verdad en Halo 3 Porque te dicen Mira Este villano Es Freezer Digamos que es Freezer Tienes a este super villano Super Con el super malvado Lo matamos en una cinemática Sin ningún tipo de esfuerzo O sea A pesar En Halo 2 A pesar por lo menos Lo puedo matar a puñetazos Y a verdad ¿No? Sí Desencaja un poquito Desencaja un poquito A mí en Halo 3 Me faltó eso Venir de Halo 2 Una batalla Contra alguien Como Tartarus Por ejemplo A mí me gusta A mí me gusta Como cierre Aunque claro Lo que decíamos A Halo 2 Le hace falta Otro cierre Le hace falta Un par de misiones Algo así Pero Sí Eso Eso se pierde Y No sé A mí me gustaba A mí me gustaba Pero con respecto A lo que tú decías De que Halo no sabe Qué historia contar Mira que Me parece que Donde Halo más brilla Y por lo menos Los juegos Es en las historias Más concisas ¿Sabes? En las historias Más pequeñas Lo que decíamos ahorita De Star Wars De contar el conflicto A gran escala Y luego Centrarte más En los personajes Halo Reach Por ejemplo Estaremos de acuerdo En que es un campañón Y se centra En un equipo De Spartans ¿Cierto? Que tienen la misión De proteger Reach Pero se centra En un equipo De Spartans Halo 3 ODSD Más de lo mismo Pero con los ODSD Y lo que decimos De Halo 4 3 y esto Se centra En la relación De un par De personajes En cambio En Halo 5 Todo se te va De madres ¿Sabes? Es como un Halo Wars Donde Pues estás en una guerra ¿Sabes? Entonces yo creo Que Halo me debería Tirar más por ahí Por volver a hacer El problema De Halo 5 Es que trata De abarcar demasiado Claro Y no Halo 5 trata De tocar muchos temas Pero no se centra En ello No, no, no Es como la Copa 3 Tenemos a los Guardians No se centra En ello Sí Sí, sí Tenemos la guerra civil En el planeta El Inquisidor No se centra En ello Tenemos al Inquisidor Al jefe Al jefe y a Cortana No se centra En ello En las pequeñas partes De cada cosa Y en Halo Infinite Gran parte de todo esto Se olvida Entonces ¿De qué sirvió? Ajá Y es que además En Halo 5 Para mí el gran problema Es que no se metió Contexto Tampoco Nunca te llegaron a decir Que era un guardián Nunca te... Los... El equipo Siris Algo tan tonto Como esto En Halo 5 Te dicen Los Guardians Pueden destruir Un planeta Pero eso tú lo ves En el siguiente juego Que sale 6 años después Ajá No lo ves en Halo 5 No No Ni siquiera Es como Por ejemplo En Guardianes de la Galaxia Que también lo discutíamos Antes Y... Cuando te explican El poder de la gema Del poder Te muestran Como destruye un planeta Básicamente En algo chiquitico En un videito Pero te lo muestran ¿No es cierto? En cambio aquí Lo que tú dices Te hablan del guardián De todo esto Pero nunca Los llegas a ver en acción Y cuando lo enfrentas Se ve como alguien Vencible No... No se llega a explorar La escala de su poder No es como Atriox por ejemplo Que siempre nos lo metieron Como un tipo Implacable Y en Halo Infinite Lo primero que vemos Es que le da una paliza Al jefe maestro Eso es su poder Y... Una paliza Una señora O sea Nunca yo había visto Al jefe maestro Así O sea Es que no vio No vio una No vio una No lo vio venir El problema con los guardias Acá es Es más similar Digamos a Thanos Imagina que en Infinity War Listo Tiene todas las gemas Y no las usa Se va Y luego en Endgame Si las usa Y algo por el estilo Es como ¿Para qué entonces? Es muy tonto Además Ya se nos había mostrado Su poder Lo que decíamos Le parte la madre A Thor A Hulk Le parte la madre A todo el mundo Con o sin gemas Además Sí, no Fuera poder La raza con la tierra Sin problema Sino que Halo 5 Te plantea que las IAs Se revelan Ante los humanos Pero esto Te lo tratan un poco En Halo Infinite Y ya Y te lo tratan En una cinemática Y ya Y es como Mira De nuevo Si se centraran más En lo que quieren contar Y terminaran de contar Lo que Lo que se están Proponiendo Sería más interesante Porque tú lo que me estás dando Son pequeñas pinceladas Pero no un cuadro entero Ese es el verdadero problema Con Halo Y curiosamente Yo respeto más A Call of Duty Por ese sentido Que a Halo Porque siento que se arriesgan más Listo La cagan con Con Ghost Pero lo hicieron Hicieron el juego Y ahí está Y pues nunca tuvimos Un Ghost 2 Y bueno Ahí está Pero lo hicieron Por eso a mí me gusta Tanto Black Ops 3 Por eso yo le defiendo tanto Porque me parece Que es un juego que Intenta hacer muchas cosas Al final no concreta Pero es un juego Que intento hacer Diferente Para mí el problema De Black Ops 3 Estuvo en llamarse Black Ops 3 Ahí está Ahí está Si en el título Llegaba a tener Cualquier otra cosa Que no fuera Black Ops 3 Era un juegazo Era un juegazo Pero como se llamó Black Ops 3 No terminó de pegar ¿Sabes? Eso pienso yo Lo hubiera puesto Black Ops Future Warp O algo así Lo hice listo Es el rollo Black Ops Pero No es Black Ops Es otra cosa Porque mi mayor problema Con ese juego Es eso Que no lo siento Como un tercer Black Ops Digo Es otro Call of Duty Y en Black Ops 4 Lo mismo Siento más parecido A Warp Que a Black Ops Y en Black Ops 4 Lo mismo Es como otra cosa Totalmente aparte Esto es peor Porque ni campaña Tiene Exacto Aunque el multijugador Es muy bueno Yo con Call of Duty Tanto con Call of Duty Como con Halo Nunca la apunto A este jugador Me gusta más La experiencia De las campañas Y veo lo demás Como un extra No es como el caso De Battlefield Battlefield Nace Sin campaña Y con los años Fueron colocando campañas En Battlefield 3 En el 4 Habla y demás Battlefield El poco siempre fue El multijugador Call of Duty Era mira Tienes campañas Que si el día D Que si Estalín Grado Lo típico Luego Guerra Moderna Luego Guerra Vietnam O tal Pero La campaña era lo que vendían Y cuando te sacan un trailer De Call of Duty Lo primero es Campaña Entonces lo que yo le apunto Es a la campaña Y Si la cagan con la campaña Los voy a putear Vale Entiendo Y mira que eso es Una discusión que tengo Mucho Con la comunidad de Call of Duty Porque yo cuando hago un análisis Yo lo que más ponder es la campaña Y normalmente a lo que le trato De dar más peso Es a la campaña Lógicamente si analizo El juego completo Tomo en cuenta El multijugador Y tomo en cuenta El tercer modo Llámese operaciones especiales Llámese zombies Pero siempre que hago un análisis De un Call of Duty Nunca faltan Los 10 20 Los que tú quieras Que saltan a decir La campaña no importa Lo que importa en un juego Como COD Es el multijugador La campaña no tiene peso Y es lo que tú dices O sea Yo no conozco un juego Yo no conozco juegos Por lo menos de la época De lo que son Call of Duty Gears Halo Que se establezcan Por el multijugador Que establezcan un ícono Que establezcan una marca Por el multijugador En Gears El ícono es Marcus Porque Las campañas de Gears Son Marcus Pese a que en el multijugador Tienes un montón de cosas más En Call of Duty El ícono es Ghost Es Price Es Mason Personajes de la campaña En cambio en el Black Ops 4 Por ejemplo ¿Qué personaje puedes identificar? Sé que sale Woods Sí Pero es una skin Y no sé por qué sale Woods No Y no te enteres Por qué sale Woods Es un insulto total A lo que es Woods La aparición de Woods En Black Ops 4 Créeme Es ofensivo Es ofensivo El detalle también con Con Call of Duty Cuando Porque me has dicho Exactamente el mismo argumento No es que la campaña No es importante en Call of Duty Mira Activision A lo que más Presupuesto Presupuesto le metes A la campaña Los actores van a la campaña En Infinite Warfare Contratar al actor De Jon Snow Eso no es gratis Para nada Contratar a McGregor Eso no es gratis Y McGregor apareció Una vez McGregor apareció una vez Y el resto fue Usar el mismo rostro ¿No? Pero eso no es Sí, pero Sale Y tienes que pagar por la imagen Lógico Y por el hecho de que él esté ahí Y por tratarse De una persona pública Y por alguien del deporte No es pagarle a él Es que A los que están detrás de él Porque él representa algo O sea Es una inversión Muy considerable Lógico Y que está en la campaña No en el multijugador En Black Ops 1 Por ejemplo ¿Cuánto debió haber costado La licencia Para sonar Sympathy for the Devil De los Rolling Stones En la misión En la lancha En Vietnam No solamente eso Tiene esa Ace Cube En la campaña Exacto Y eso debe costar Una maldita millonada Y eso va a la campaña De tener al tipo ahí Con capturas faciales Diciendo diálogos Tanto en la campaña Como para el multijugador Sí, sí, sí Porque Si tú quitas la campaña No tiene sentido Que él narra el multijugador Por lo nada Por lo nada Ahí está Y además No solo es la presencia De personajes Públicos Históricos Que si Fidel Castro Que si el secretario De Estado Magnamara Que si el presidente Kennedy Ya en Black Ops 2 Les cayó una demanda De Manuel Noriega ¿Te acuerdas Del dictador panameño? Por su aparición No De Noriega no De De Sabimbi ¿De Sabimbi? Yo había escuchado Que fue De los familiares De Manuel Noriega No, no fue Noriega Sabimbi De los familiares De Sabimbi Porque decían Están retratando A mi padre A mi tío tal Como si fuera un bárbaro Carajo O sea Sabimbi si existe Uy Sí Sí Carajo Me acabas de derribar Los esquemas Y tiene sentido La demanda Porque ahí Él aparece como Un mercenario Básicamente Pero Si puedes Busca una película Que se llama El último rey de Escocia Uy Esa película Me la han recomendado Ahí sale Él Pero Interpretado Por otro actor Pero Ves como era Él como Gobernante Ok Wow El tipo era un dictador Era un cabrón Sí Wow No tenía ni idea De verdad Yo había buscado El dios legal Yo pensé que era por Noriega Y me hacía más sentido Dije claro Un dictador Latinoamericano Lo muestran Como eso A Noriega Lo odian A Noriega Lo odian Nadie hubiera defendido Ese tipo hoy en día Menos Es que yo pensé Que Sí Claro Tiene mucho más sentido Tiene mucho más sentido Pero eso A las campañas Es a donde va eso No crees No rush En Modern Warfare 2 El juego fue vetado En Rusia Si no estoy mal Por esa misión Esa misión Con el tiempo Tuvieron que banearla Si tú estás jugando A Modern Warfare 2 Y llegas a ese punto El juego te dice Oye Esta misión es sensible La quieres jugar Sí, me pasó Me pasó Y eso que yo tengo A mí me parece ofensivo Que me pregunten Yo tengo una copia antigua Y me pareció muy raro Porque yo dije Pero en qué momento Se actualizó esto Como para pedirme eso No lo entiendo Entonces tuvo que ser algo reciente Y lo que tú dices Es como Es censura Es censura Al fin y al cabo Porque nos están mostrando Personajes ficticios El aeropuerto es ficticio Todo es ficticio No No sé Me parece Oye No solamente todo es ficticio Sino que Si tú quieres disparar Disparar a los civiles Disparas Eres tú Claro No es el juego No, no Tú quieres dispararle Al techo Lo puedes hacer Y no matas a nadie Ajá Ajá Sí, eso me pareció Magistral En las narrativas De Call of Duty Por ejemplo Se cae la torre Y tú puedes estar Mirando al mar Que hay al lado Entonces Es como Total decisión tuya Total decisión tuya Eso me pareció Muy interesante Pero eso pasa En las campañas ¿Sabes? Y los momentos Se construyen en las campañas El multijugador Sí, es una entretención Pero es que hasta El modo zombie Me parece más Trascendente en ese sentido Yo sé que tú no apoyas Esto de los DLCs Y todo esto Pero la historia Del modo zombie Es una barbaridad Es una barbaridad Yo no he entendido Que tiene temas De diferentes universos Y Como rollos temporales Sí, sí, sí Si te digo Es una historia muy compleja Es una historia muy completa He visto cronologías De dos Tres horas O sea, hay gente Que la compara con Yo qué sé Con Five Nights at Freddy's Conoces Five Nights at Freddy's ¿No? Es una saga con mucho lore Y los zombies De Call of Duty Son como Son como Tienen un lore Equivalente ¿Sabes? Demasiado lore En cambio un multijugador ¿Qué lore le puedes extraer? Yo veo muy difícil A menos que hagan algo Como Fortnite ¿Qué pedo? El único que Los únicos serían Los clásicos De la Segunda Guerra Incluyendo El de la Segunda Guerra Y World War Porque recrean Batallas Entonces puedes decir Listo Ustedes alemanes En el día de Estos desembarcando Vale Pero fuera de eso Nada más Son evoluciones de combate Sin más Black Ops 3 Black Ops 3 Es el único De los actuales Más o menos Que tiene ese sentido Y es porque Black Ops 3 Si te da pistas De que es de verdad Una simulación O sea Que no está pasando Sino que es una simulación Y eso se liga a la campaña Pero Volvemos a lo mismo Yo recuerdo en En Modern Warfare 1 Esto es una anécdota Muy autista ¿Recuerdas este mapa Súper icónico Que hay un Un helicóptero Rebentado en la mitad Crash Si no estoy mal Crash Yo siempre simulaba Que yo hacía parte De la tripulación De ese helicóptero Y estaba tratando De sobrevivir Es súper autista Tenía 11 años En ese momento No importa No me vas a creer Porque yo hago lo mismo Yo hago lo mismo Y no solo en ese En cualquier mapa Que encontrar algo así En Wasteland De Warfare 2 Hay como unas ruinas Y hay una torreta De helicóptero Yo hacía exactamente Lo mismo En el mapa Del portaaviones De Black Ops 2 Yo hacía lo mismo Porque hay un avión Rebentado ahí también Si también Si pasa Si pasa Pero a ver Volviendo a Call of Duty Tu como ves el estado actual De Call of Duty O sea Me dijiste que no jugaste Modern Warfare 2 Pero después de Vanguard Con el estado de Warzone Y todo esto Como ves ahorita la saga Ahora mismo Vanguard el mayor problema Que tengo Y creo que Esto me rastra A todos los Call of Duty Modernos Los operadores Me parece De lo más ridículo Que pueden colocar En el multijugador Porque desentona Con todo lo que se supone Que debería ser Call of Duty Porque tú me dices Listo Vamos a recrear La segunda guerra O Vietnam O ataques terroristas Lo que tú quieras Pero en el multijugador Puedes tener Un casco rosado Con orejas de gato O una chica anime O el arma Con tinturas De Naruto Y O peor aún Todas las putas armas Con tinturas De hojas de marihuana Si Es como Ustedes que carajo Están vendiendo Que quieren Que yo piense de ustedes Si Si O sea Lo entiendo Lo entiendo por decirlo Y para mi Para mi tiene matices Sabes Porque depende Depende Te había comentado Que en Warzone A lo largo de las temporadas Va teniendo una historia Mi favorita Fue la de Cold War Fue la del año de Cold War Porque continúan Con la historia De Adler Le meten a un enemigo De verdad Que es Stitch Y todo esto Y es porque se mantienen Apegado a esa seriedad Con Stitch Con Stitch Construyen un villano serio Con Adler Hacen un protagonista serio Vuelven a traer a Mason Y a Woods Para hacer cosas Serias Dentro de lo que cabe Pero Vanguard ya es Algo totalmente ido O sea Nomás en las temporadas De Warzone No sé si lo viste Aparecen los dos Terminator ¿Cierto? Aparece en Godzilla Contra Kong Aparece Raúl Menéndez Aparece Raúl Menéndez Acompañado De Khaled Al-Azhar De un especialista De Black Ops 3 Que no recuerdo cual era Y de Rorak El villano de Call of Duty Ghost Todos en el mismo Enicóptero A mi se me fue de las manos Eso A mi se me fue de las manos Eso Ya me perdí En ese fue el momento En el que dije Yo estoy muy viejo para esto Yo estoy muy viejo Para estar jugando Call of Duty Me dije Ya no tengo 15 años Porque Ayer justamente Me dieron ganas De jugar Vanguard Dije Eh quiero jugar Vanguard Un rato Reinstalé el título Estuve como toda la tarde jugando Me di cuenta de eso De que estaba Rorak Entre los operadores Y es como ¿Qué carajo? Y Y aparte es un Rorak Más viejo Está más gordo Y tal ¿Qué pasó acá? Porque está Rorak En la segunda guerra No entiendes Sí Y algo que Creo que es algo Muy contraproducente Los pases de batalla Por lo menos en Call of Duty No tienes listo Estas escritas Skins Todas estas cosas Que podrías desbloquear Pero si no las aprovechas En su momento Nunca las vas a tener Y digo ¿Eso no es como Quitarle un poquito La rejugabilidad A esto? Porque si tú me dices Mira Si tú juegas 50 partidas Del online Le damos a Rorak Te puedes decir Listo Me podría motivar A jugarlo Pero Ah no Tenía que haber pagado 15 dólares Hace dos años Entonces No me interesa ahora Sí A mí también me parece mal Y mira que eso Por ejemplo Volviendo al ejemplo De Fortnite Pasaba mucho Que había skins Que estaban en el mercado Se compraban Y desaparecían Claro Ellos lo vendían Como que Era por tener exclusividad ¿Cierto? Como cuando una marca Saca una línea de ropa Y solo saca Yo que sé 10 100 Yo como coleccionista Puedo entender eso Sí Como coleccionista Lo puedo entender Pero digo Como videojuego Me estás quitando opciones Para jugar En Fortnite Hace poco Le quitaron Los clones De Las diferentes legiones De clones Y es como Bueno No tengo motivos Para jugar Fortnite Porque no los tengo Yo no quiero jugar Con Eso Con un personaje De Naruto Si podría jugar Con un clon Pero ya no puedo Sí Y está la cosa O sea Y es Es escenario Contenido Al fin y al cabo Que claro Es un juego Hecho para Tener contenido Y tener contenido Y tener contenido Pero Es eso Se quita la Rejugabilidad Es que Fortnite No es un juego Pensado como Como lo están Hechos normalmente ¿Sabes? ¿No crees? A mí me parece Algo muy aparte A veces no me parece Ni siquiera un juego Porque Travis Scott Marshmello Todas las publicidades Que han habido Me parece que es más Una publicidad Que un juego A veces Fortnite Se ha convertido Más en un Sí Una combinación De comercial Videojuegos Es una cosa Muy extraña Porque es algo Que trata como Estar muy de momento Sale la película Transformers Coloquemos skins De Transformers Y luego Con la siguiente Marvel O con El siguiente Evento Que suceda Y eso Fortnite Eso Lo puedo entender Porque es lo que Les funciona a ellos Pero Call of Duty No debería ser así Menos con personajes De la saga Que tú me digas Listo La skin Del T-800 Es temporal Bájale Lo entiendo Y no me importa Pero Rurk Un personaje De la saga Y de un juego Que nunca se continuó Además O sea Todavía más Además Aparte Los de Activision Son unos cachondos De mierda Se colocan a Rurk En Vanguard Y colocan Las más caras De los Ghost En Warfare 2 Y es como Ustedes saben Que la gente Quiere un Ghost 2 Y no les van a dar Un Ghost 2 Son crueles Son muy crueles Pues aparte por eso Yo cuando hice Mi análisis De Modern Warfare 2 Decía eso Decía Dentro de Infinity Ward Dentro de Activision Todavía hay alguien Que se acuerda Que existimos Todavía hay alguien Que se preocupa Por nosotros Entonces Claro Llegan y nos botan En esta escena Donde se ponen Las máscaras De los Ghost Y donde el Capitán Price dice Ahora somos El equipo Ghost Y claro Y te entra la nostalgia Y uno dice Ah Entonces esta gente Si se acuerda De Call of Duty Ghost Entonces ¿Por qué no sacan Un Call of Duty Ghost 2? No No lo entiendo No lo entiendo Pudo haber salido En lugar de Warfare 3 Del que va a salir Este año Por ejemplo ¿Se ha confirmado Que hay Call of Duty Este año? Si 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 Lo han confirmado Por todo lado Por todo lado Y todos nos escandalizamos Por eso Porque todos creíamos Que no iba a haber Call of Duty Este año Porque la misma Activision Lo había dicho Pero No se Creo que es por el rendimiento De Modern Warfare 2 Que van a sacar El Warfare 3 Este año Que originalmente Era como una expansión Del Warfare 2 Pero prefirieron sacarlo Como un título aparte Eso me suena Que el juego Ha salido O muy roto O con una historia Muy apresurada Si 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 A mi me suena mal Y me preocupa La integración Con Warfare 2 También No solamente eso Sino que Nunca hemos tenido Dos Call of Duty De la misma saga Seguidos Es rarísimo Es rarísimo O sea Es como cuando Vanguard se atrasó Y salió Cold War Es un milagro Que Cold War Haya salido bien Teniendo un año De desarrollo menos Es un milagro En serio No tengo idea Cómo vaya a pasar Con este Porque en serio Yo preferiría Ver un Black Ops Así sea otra vez Que saliera Con menos desarrollo Pero me haría Más confianza Yo para este punto No sé Porque Si saca Black Ops Yo quiero que Que Adler Este vivo Que maten Al personaje Que utiliza el jugador Que Woods Este vivo Obviamente Porque a Woods Lo quiero mucho Si Pero Pero Bueno Yo tengo una meta Que es volver a abarcar Modern Warfare 2019 Y algo que tengo escrito Que va a ser parte De ese análisis Y a ver Que te pare Estamos muy acostumbrados En Call of Duty A estar arrasando Con cientos de enemigos En cambio Digamos Llegas a Black Ops 3 Te colocan Eso Oleadas y oleadas Y oleadas de enemigos De robots De lo que sea Y para ti es como listo Pues Los elimino Paso a la siguiente misión Y ya Y no te quedas Y no te quedas con nada Pero Llega a Modern Warfare 2019 Y te dice Mira Está esta casa Hay 10 tipos 10 No 100 10 Y es mucho más humorable Que todas las demás Quiero hacer esa comparación Porque es como Haciendo algo así Concentrado Lento Pero Supremamente inmersivo Mucho más especial Me gustaría que Call of Duty Aprovechara más eso Claro Yo creo que por eso Por ejemplo La misión Todos Camuflados Es tan especial ¿Sabes? Porque no es una misión En la que vas a matar Media Ucrania ¿Cierto? No es en la que vas a Pripyat a arrasar Vas tranquilo Cada tiro cuenta Son Contados los enemigos Al fin y al cabo Lo mismo pasa en Clean House Entonces yo creo que Por eso tiene tanta calidad Esa misión Ya cuando Al final de la misión Todo se va de madres Y te toca aguantar Lo que pasa Es que funcionan Todas las dificultades Tú juegas Word as Word en veterano Tú juegas Word as Word en veterano Y te quieres pegar un tiro Pero juegas Clean House en veterano Y te sientes Como un subato Sí Y en realista Es una cosa bárbara No sé Y es por eso Lo que tú dices Es como más Esa acción Más pausada Son Momentos más específicos Más reflexivos Bueno Si se quiere Es curioso Y es un buen punto Es un muy buen punto Para un análisis Por eso me gusta Tanto el Modern Warfare 2019 Porque es como más No es tan En eso Difiere mucho De la trilogía original Y me gusta Porque la trilogía original Era de arrasar Por todos lados Y hay una bomba nuclear Y la persecución De Sakaef Y todo En Warfare 2 Que si la guerra En Washington Que todo esto Genial Pero en este nuevo Modern Warfare Es como más Todo más Se siente más táctico ¿Sabes? Y de alguna manera Se siente más realista Y es algo que para mí Le pega bien A Modern Warfare A mí me pasa solamente En esa misión A mí me pasa solamente En esa misión Porque el resto De Modern Warfare 2019 Lo siento otra vez Call of Duty Eh Vienen un montón de rusos Vienen un montón de Afganos Los eliminamos Vamos con tanques Y nos cubrimos Detrás de ellos Y arrasamos Con la gente Y ya vuelvo a sentir Eso y listo Oleadas de enemigos Pero Clean House Digo Es una de las mejores Putas misiones De todas Sin duda Sin duda Al nivel de Todos camuflados Para mí Y eso Porque podría ser Mejor Lo que tiene Clean House Es que no tiene La banda sonora Que tiene Todos camuflados ¿Sabes? No tiene banda sonora No tiene nada de Solamente tiene Sonido ambiente Ajá Eso la hace especial Pero si tuviera una tonada Como la que suena En Clean House Ya sería otro nivel También que Se entiende porque No es la pretensión De la historia Claro Yo tuve un problema Con Modern Warfare 2019 Es un problema Que creo que me pasó Solamente a mí Instalo el juego 150 y tantas gigas Y no tenía archivos De audio De los diálogos O sea Jugaste Cuando los personajes hablaban Cuando los personajes hablaban Solamente movían la boca Y ya Y tenía que poner los subtítulos Y claro Como son 150 gigas Digo mira No voy a reinstalar esta basura Voy a seguir así Si Si ya en ese punto Es que son 150 gigas De verdad Y la peor parte Es que esto afecta A todo el juego De Estas en el multijugador Arrojan una granada Pero nadie grita Granada ¿No? Ajá No Pero o sea El resto de sonidos Si estaba bien No si Los disparos de maravilla El sonido de los casquillos De los vehículos Todo Y bueno Eso me jodió mucho la experiencia La primera vez que lo jugué Pero eso ya fue hace Tres años Veremos cómo va Cuando retome el título Vale Si 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 hay que Hay que ir de ese lado Pero a ver Me gustaría comentarte El tema de las bandas sonoras El tema de las bandas sonoras Yo siento que son Algo Fundamental En cualquier medio Ya Sabes Por ejemplo La otra vez tenía esta discusión Con mis amigos ¿Qué es mejor? ¿Un libro? ¿O una película? Claramente hay muchos matices Depende mucho Pero el argumento La película tiene menos perto Entiendo Pero el principal argumento Que todo el mundo me compro Es que las películas Tienen banda sonora ¿Qué sería Star Wars Sin la banda sonora? Por ejemplo Sería muy difícil ¿O te imaginas tú Algo como Gears of War Y Halo Sin Las bandas sonoras Que tiene Son algo que para mí Diferencia en un juego genérico De algo que marque historia ¿Sabes? Especialmente a mí me gusta mucho La de Gears of War No sé a ti que te va a decir Yo diría que es mi favorita ¿Sabes? La de Gears of War En general A mí me gusta la del menú De Gears Sí La del menú De Gears of War 1, 2 Y el remaster Es Una tonada Muy suave Deprimente Pero me parece Supremamente icónica Ya las de combate Que son como más Más bombásticas No me gustan tanto De Jotsman me gustan Porque utilizan mucho instrumentales Con guitarras eléctricas Y demás Digamos que por el estilo Te podría decir La banda sonora De ODST Que me parece maravillosa Y es lo que termina Hacer que ese juego Sea muy lindo Sí Creo que El detalle con las bandas sonoras Es también que tienen que Saber cómo acompañar Correctamente al juego Y Curiosamente estoy abarcando Titanfall 2 Y el soundtrack No resalta tanto El juego es Muy bombástico Muy exagerado En muchas cosas Y va a toda O sea Nunca se detiene Pero el soundtrack Es típico Soundtrack Bélico Tu rollo Call of Duty Rollo Battlefield Genérico Una banda sonora Tipo Hotline Miami O algo así Sería maravilloso Sería una bestialidad Sería una bestialidad En serio En Call of Duty Pasa eso De que a veces El soundtrack A veces tiende a ser genérico Pero tú miras Yo que sé El Warfare 2 Con composiciones de Hans Zimmer O el Call of Duty Ghost Que es un compositor De poca monta Pero que también Lo hizo muy bien Y son tonadas icónicas O el Infinite Warfare Que me dices Que lo estabas jugando ¿No? Ese tiene una banda Sonora maravillosa Yo las que tengo como top Siempre son War at War Black Ops 1 Y Black Ops 2 Más que todas las de Black Ops 1 Que son las que más me gustan Y las que más uso Las de Black Ops 2 Tiene como dos tangentes Tiene Las que son Super espectaculares Como la del Club Nocturno Con Música Desintetizador de fondo Pero tiene otras Ya más calmadas Como la del menú Que conforme la vas escuchando Se va intensificando Le van metiendo más instrumentos Es como Wow Que lindo La de War at War Si es Super deprimente Super mira Te vas a cortar las venas Jugando esto Sí Me gusta porque Le dan mucha identidad A cada uno de esos tres juegos Porque Digamos Yo no me acuerdo Del soundtrack De Modern Warfare 3 Recuerdo la del 2 Pero la del 3 no Me pasa lo mismo Ahora que lo pienso De Advanced Warfare Y de Black Ops 3 Tampoco De De Cold War Tampoco Y eso que Cold War Sin contar los temas De De bandas Las que son exclusivamente Del juego No lo recuerdo tanto Es cierto Es que creo que eso También está haciendo Una falencia En los últimos juegos No De pronto Modern Warfare 3 Es un soundtrack Maravilloso Sí Sí Es un soundtrack Que lo podrías Colocar perfectamente En la caída Alcón negro Y funcionaría Sí 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 Tranquilamente Pero yo creo que Por las pretensiones De los juegos De ahora ser Más Modern Warfare Ser más táctico Ser esto Lo que decíamos De Clean House Antes En Call of Duty Era inconcebible Una misión En la que En toda la misión No sonara una Una tonada En cambio Ahora Ya ves Clean House Por ejemplo En Cold War Pasa lo mismo Aunque en Cold War Sí hay bandera Solana Pero no No sé No se me quedó Tampoco No se me quedó Está al lado del menú Que es como con estos cánticos Medio gregorianos Medio subjeticos No sé Está bueno Pero En la campaña No recuerdo Sí Es que ya Si no te quedas Con la del menú Ya el juego Está haciendo algo mal También porque A ver Y ya la de Vanguard Es Vengadores Sí Ahí está Iron Man volando Y suena esto de fondo Mientras explota Toda la Alemania Y ya está En serio Vanguard se parece muchísimo A los Vengadores En más de un sentido Y no para bien Porque A mí los Vengadores Me gustan A mí los Vengadores Me gustan ¿Sabes? La película del 2012 A mí me parece una buena película Pero En Vanguard Se intentó como hacer Ese mismo concepto Y no No, no, no No sale nada bien No sale nada Tenemos una rusa Un americano Un australiano Y un británico Y Sus super amigos Todos Les falta un anillo Que los una a todos Y ¡PAM! Los super amigos De la justicia De De la alianza En serio En serio Es una porquería Es una porquería A ver La última saga Que me gustaría abarcar Contigo en serio Es la saga Gears of War Entonces te planteo Lo mismo que antes Que con Halo ¿Cómo ves su estado actual? Y si ves que la saga Está en decadencia O ya Muchos la tachan de muerta Muchos la tachan de muerta Directamente Más que en Halo Porque No sé Veo muchos videos Como te dije la otra vez Veo muchos videos De Gears of War Saga muerta No sé ¿Qué pasó con Gears of War? ¿Tú cómo ves La saga Gears of War? Pues Apenas han salido Cuatro Han pasado cuatro años Desde el último Gears Ya que No es como para decir Que es una saga muerta Diría más bien Ten en cuenta que Tenemos una nueva Consola Xbox No hace nada Y yo creo que Más bien se están preparando Para algo Y Gears of War 5 Ya porque era muy ambicioso Tenía escenarios Los escenarios Más grandes de la saga A saber Qué carajo Quedará ser el siguiente Ya con mucha Más potencia Con más Fuerza bruta Técnica detrás Quiero Y esto sí lo digo Muy en serio Que ya le den un descanso A Marcus Fenix Ya Ha sufrido mucho Ha perdido A todos los seres amados Que tiene Menos al hijo Dependiendo del final Del 5 Pero Yo quiero que ya le den un cierre Porque además La diferencia de Halo Gears of War No da para tanto Porque tienes A A los Locus Que son experimentos Biológicos Y ya No tienes como Una amenaza De otro planeta O que Motive Moverse más allá En Halo tienes Una galaxia Que si los Forerunners Que si el Covenant Que si el Flood Tienes muchas cosas De que Aferrarte En Gears no Y digo Mira Estaría bueno Que la sexta entrega Cierre ya todo Se acaben por completo Con los Locus O Si quieren Una paz con ellos De Ustedes se quedan bajo tierra No nos tocan No nos joden Y nosotros No los bombardeamos Pero ya Buscar una forma De darle un cierre Ya todo esto Y Quiero ver Que también Que va a pasar Con el personaje De Kat Porque Han sabido Evolucionarla Bastante El hecho De que sea Como la La nieta De la reina Y Ese medio Linaje Locus Que tiene Quiero ver Que van a jugar Con eso Porque Quiere decir Que ella va a ser La nueva villana O ella va a ser El punto clave Para llegar A un punto De paz Pues jugar mucho Con ese personaje Y Si el personaje De Marcus Sigue con vida Del hijo de Marcus Sigue con vida De JD Quiero que Que se redima Porque es algo Que el personaje No ha podido Por sus errores Murió esta chica Carmine Murió un montón De gente inocente Casi pierde un brazo Se requiere Es algo Para que Él Tenga una redención En todo esto No digo Que se saque Pero si Algo que uno diga Listo Fue un buen personaje Aprendió de sus errores Y Y ahora gusta el personaje Porque hay mucha gente Hoy en día Que lo odia Como lo que hablábamos Con Ahsoka Ajá Ajá Eso lo entiendo Y Si con Bueno Con JD Me parece que Se ha manejado Un tanto mejor Que con Ahsoka Pero porque Con JD Ya planteas Un contexto Ya planteas Que Marcus Es un padre Medianamente ausente Ya planteas Que él es algo rebelde Por eso Decidió unirse A la coja Y todo esto Y lo que decías Del arco Para mi El arco De JD También está incompleto Porque Lo que decíamos Hizo Hizo Todas estas cosas Que bueno En el Gears of War 4 Sale más o menos Indemne Ya en el Gears of War 5 Se le ven Las costuras No como personaje Sino como persona Esto de Lo que haya pasado En el campamento Ese donde Mataron civiles Lo de que Se muera Carmine Por su culpa Básicamente Y si Le falta un cierre Le falta un cierre Que para mi Sería muy Estúpido Tirar el personaje A la basura Matándole en Gears 5 Para mi No tendría sentido Y que Del No es un personaje Que dé para tanto Por ejemplo Un problema Que yo tengo Con Gears of War 3 Tienes un cierre Maravilloso Para Dom Pero Te lo reemplazan Con este otro tipo El otro moreno El de las rastas Jeans Y es como Mira Podría reemplazarlo Con Anya Con Burt Con Cole Con cualquier otro Que yo ya conozco De los juegos anteriores Pero me colocas A este payaso Que no tiene nada que ver Y me lo tengo que aguantar Durante medio juego más Y no quiero Que hagan eso con Del Porque Del Es como Este tipo podría morir En el cuarto juego Y a nadie le importaría Si muere ahora No me importaría Si muere ahora Tendría más sentido Por lo menos Tendría más peso Lo que decíamos Le puede dar desarrollo De personaje Si tú me matas Al hijo de Marcus Y dejas a este otro Con vida Digo mira Si lo matas No va a tener El mismo impacto A Marcus La muerte de Del No le duele No Y además Si muriendo JD El arco de Del Queda Pues ahí queda Ni siquiera Hay un arco de Del Porque no tiene arco Es un acompañante En cambio Si matas a Del El arco de JD Puede continuar Ya ahora Desde una perspectiva Distinta Ya desde Como El reencontrarse Con Marcus De esa manera Viendo que es el único Que lo entiende Porque es el único Que ha perdido Gente en combate De los que él conoce Por lo menos Y por ese lado Se puede explorar Mucho mejor El personaje de Del Lo que decías De Gears of War 3 A mi tampoco Me terminó De cerrar eso O sea Bueno Sacaron a Cody Aver De pantalla Para No sé por qué Lo hicieron en ese momento Yo no sé Si ya estaban Planeando Judgment Porque luego En Judgment Vemos la campaña Esta de repercusiones Y vemos que Tenía un sentido Sacarlos de pantalla Porque luego Vuelve Pado Y todo esto Pado que es un personaje Que me gusta Pero yo no sé Si en ese momento De Gears of War 3 Estaban planeando eso Estaban planeando La historia del Judgment Por lo tanto Digo yo ¿Por qué no dejabas A Cole Como el personaje Al controlar Que ya lo habíamos Controlado Como personaje principal Al menos un acto Que ni siquiera Fue un acto Creo que fue medio acto Y era como El que tenía El mejor acto O por lo menos Es el que tenía Más carisma En cambio Jace es como Una versión Descafeinada De Cole ¿Sabes? Dentro de que Es un personaje Inclusive Es una versión Descafeinada Del Cole De Judgment Ni siquiera Del Cole original Ni siquiera Y el Cole De Judgment Ya es una versión Descafeinada Del Cole O sea Claro porque Es un Cole Que tiene 20 años menos Que es un poco Más pendejo Pero Ahora si gusta Ahora si es un personaje Con mucho carisma Y con eso Y con eso Es mejor que Jace Por eso Por eso Yo creo que Jace La pelirroja Del Judgment Que no me acuerdo Sofía Si no estoy mal Sofía tiene Más presencia Que Jace Mucha más Mucha más Tiene la historia Hasta del científico Además ella es una Guardia Onyx Si no estoy mal Tiene muchísimo Más para dar Lo que pasa con Jace Es que Luego Tienes Las sombras De Ram El DLC Que ahí se explora Más su personaje No es cierto Ahí está Gear Que es Hay una Discusión de siempre De Si tú me expandes A este personaje De la campaña En algo externo No me interesa Mira que lo mismo Te lo puedo argumentar Con Darth Vader Anakin Skywalker Es de mis personajes Favoritos De toda la ficción Pero si tú te quedas Con Darth Vader Del episodio 4, 5 y 6 Es un personaje Es difícil Porque es un personaje Que impone mucho respeto A través de su estética Y a través de sus apariciones Pero es un personaje Que en primera Yo no diría Que tiene carisma En segunda Pues si Obi-Wan explica Por encima El arco de Vader Alguna vez fue un Jedi No sé qué Cayó al lado oscuro Y luego lo redime Luke Pero Son las Son las precuelas Las que le dan Todo el sentido Al personaje De Vader En ese sentido Me parece más completo Kylo Ren Que completa un arco entero A lo largo de la trilogia Para Vader Hicieron falta Otras tres películas Y eso Porque ya luego Si me metes Los cómics Que está haciendo Marvel Que en el 2017 Sacaron una serie Y en el 2020 Vader es Dios Vader es Dios Pero si te quedas Con el Vader De las tres películas Es muy vacío Al hablar así De películas Y secuelas No es como Que yo te digo Imagina que las precuelas Fueran tres libros Y tres películas Sería más por ese palo Si tú me dices En Gears of War 4 Vas a controlar A Jace Y vas a saber Cómo es él Y tal Y listo Metemos parte De la sombra de Rama Ahí como una parte De prólogo Listo De puta madre Pero si tú me dices Para este personaje Del tercer juego Tienes que comprar Un DLC Ya es otra liga Diferente El caso de Vader La ventaja que tiene Si tú lo ves Solamente en la trilogía Original No tiene que ser Carismático Porque la intención De él es ser Misterioso Tú estás con Luke Y crees que Vader es el villano Hasta el momento Que te dice No Yo soy tu padre Y ahí es cuando Empiezas a decir Ah Entonces esto No va a A desencadenar En la muerte De uno de estos dos Sino En un conflicto Personal Entre estos dos Porque en el episodio 6 Luke no quiere matar A Vader Y Vader no lo quiere Matar a él No A eso es cuando Empiezas a construir eso Mientras que Con Jace Si tú a Jace Lo reemplazas Por cualquier personaje En Gears of War 3 No pasa nada Si lo reemplazas Con Anya La historia es la misma Pues El acto final Es con Anya ¿No? Contrares a Marcus Y a Anya Si Por eso Si colocas Al Tejano A Dizzy Dizzy Es lo mismo Y por lo menos Lo conoces En el libro anterior Eso te iba a decir Dizzy si es especial Dizzy si tiene algo A mi me parece Que tiene más carisma Tiene más presencia Es más Tiene mucha más presencia Hoffman En 10 minutos En Gears of War 3 Y Jace En todo el resto del juego Completamente Es injusto Es injusto Hoffman aparece en el 1 Y en el 2 Y en el 1 Y en el 2 Pero ten en cuenta Que a Hoffman En Gears of War 1 Tú lo odias Y en el 3 Tú dices Que a ti paso Es un cambio brutal Es cierto Es cierto Es que Hoffman Es de esos tipos Que tú odias Que tú amas odiar ¿Sabes? Que tiene ese carácter Diferente de Loomis Por ejemplo Que cumple como el mismo rol Pero Loomis No sé si es porque Tiene menos carisma No sé si es porque Es muy pesado Con el tema El juicio También También En cambio Hoffman Tú lo ves en el campo De batalla En cambio No sé Me pasa eso Me pasa eso Hoffman Yo lo amo Bueno o malo En donde sea Yo amo a Hoffman En cambio Loomis y es como No sé Lo veo más Con Loomis Hay un momento Que cuando los están asediando Llega un soldado de la Onix Y le dice Señor En serio Quiere seguir con esto Y él Sí Ustedes sigan protegiendo afuera Y el otro lo mira como Ustedes son imbécil Pero bueno Es que es eso Es que es eso Pero hablando de imbéciles Los Onix ¿No? Que son yo creo que Lo más Se ven geniales Y no más En serio Tienen la mejor estética Del juego O sea Ningún Locus Ningún Gear Tiene mejor Apariencia que ellos Pero el resto Son un pufo total Son Unos vendehumo En serio A mí eso me gusta Gear Software 5 Que los puedo utilizar En 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 Order Y que valgan Para algo Que digo Listo Si yo soy uno de ellos Pero puedo matar Un montón de Locus Cosa que nunca van a hacer En la vida real O sea Es el asalto Baja el Bobey Como Es que Hubiera sido El General Ram Pues te entiendo Que los destroce Pero Khan Que es Alguien más secundario Dentro de lo que cabe No sé No sé No lo veo El problema de Khan Es que en teoría Es igual de cabrón Pero Nunca lo profundizan De nuevo Tendrías que mirar Fuera del juego Para saber Como es este personaje Es cierto Es cierto Y yo creo que lo mismo Pasa con Scorch Porque Scorch En su primera aparición Te la ponen como El más vergas Corta un centauro A la mitad Somete a Tai Que te dicen Que era Dios también Ya en el enfrentamiento Con él O Marcus Es directamente Dios O Marcus Activó El Ultra Instinto O Scorch es un vendehumo También Porque no se ve a Scorch Puedes cortar un tanque A la mitad Pero a Marcus no La sierra de Marcus Y para más colmo Él te la corta a ti No lo entiendo No lo entiendo Scorch Lo que le rescato Es el aspecto Eso si digo Va a ser un villano Medio secundario Lo que tú quieras Pero el aspecto Rollo de depredador Me encanta Y en War 5 Da miedo Da puto miedo Ese infeliciente De estar de ti Con la sierra ¿En serio? Yo me muero Por un remake Remaster De Gears 2 ¿Tú qué opinas? Un remaster Como hicieron Con el 1 No estaría mal Pero No es más un remake El 1 Le añadieron Hasta un acto Y todo ¿No crees? El de la versión De PC Ah ¿Seguro? En PC El acto Del brumac Venía por defecto Pero en consola No lo tenía Ajá Vale Es cierto Es cierto Pues en Gears 2 Se podría hacer algo similar ¿No crees? Sumar Bueno Gears of War 2 Creo que no salió Para PC Y no sé Que podrían expandirle De pronto Al 2 No sé Si hicieran un remaster Del 3 Podrían colocar El fragmento De Josh En el 3 Si Si es cierto Es cierto Y podrían colocar Lo de Carmine Sabes También Sería bueno Utilitaron Gran parte de la campaña Ajá Si podrías hacer algo Y aparte con él Pero entonces No es necesario ¿Le saben Con Gears of War 2? Porque el juego No está tan viejo Que el 1 No para nada El 1 Tú ves los rostros Y se ven muy raros En el 2 Los mejoraron muchísimo Y yo creo que El remaster del 1 Es justamente Como para decir Mira Marcus no es así Súper arrugado Sino que Se ve joven Se ve bien Porque si no Se ve raro En comparación Con el 2 Y el 3 Pero Eso Porque si no Para este punto Ya habrían sacado Algún remaster Del 2 Dijeron Es como con Halo Que tu Halo 1 Y 2 Son juegos De la primera Ya con sus años Ya con sus trotes Y necesitan Un remaster La gente quiere Un remaster Del 3 Pero Microsoft No lo ve necesario Porque pues El juego Se ve bien Si es cierto Y se sigue jugando bien Se sigue jugando bien No eres fan De Halo 3 ¿No? No Para mi Halo 3 Es una de las entregas Más decepcionantes Y dolorosas Que he jugado Palabras fuertes Palabras fuertes ¿No crees? Yo ya que me mentes Porque es Ten en cuenta Yo juego Halo Combat Evolved En 2002 Te digo Es uno de los mejores Putos juegos Que he jugado en mi vida Juego Halo 2 En 2004 2005 Y digo Está bueno Pero no tanto Como el 1 Y juego el 3 Jugar más Halo Me quedo solamente Con el 1 Y fue cuando Empecé a jugar Call of Duty Me centré War at War Black Ops Y Modern Warfare 2 Y estuve años con eso Y cuando sale Halo 4 Es que me entero Que existía Halo Reach Lo peor Y lo peor Cuando sale Halo 4 Yo creía que era Otra vez más cosas Como Halo 3 Y yo no quería jugar Halo 4 Prendiendo que era Halo 3 Entonces Compré Black Ops 2 Ok Ok Y al año siguiente Digo Mira Había jugado Master of the 1 Que estaba feo Pero pues podía jugar Con los gráficos originales Y era como Listo Voy a jugar Halo 4 A ver qué tal Y digo Mierda Es uno de los mejores Putos juegos de la saga Por fin hicieron las cosas bien Esto era lo que yo quería ver Con Halo 3 Que las cosas evolucionaran Me entero de Halo Reach Y es como Bueno Jugamos Reach Reach Está bueno Algunas armas son una mierda Pero en términos generales Me gusta Y Y me pruebe mucho De Modern Warfare Me pruebe muchísimo De Modern Warfare Si El tema de las Cinemáticas Es algo sorprendente Para mí Porque Esas son las que alternan Entre planos Primera persona De Noble 6 Es curioso Oh Dios Amo Halo 4 Creo que todos Amamos eso de Halo 4 En serio Creo que todos Lo amamos Todos lo amamos Pero a ver Por partir unas lanzas A favor de Halo 3 Yo no soy el mayor fan De Halo 3 Pero en su momento Me lo pasé Y me lo pasé genial Me parece muy divertido Por lo que te decía La otra vez Es un juego Que se va Se va completamente En el Halo 2 Por ejemplo Teníamos un Scarab No es cierto Que capturamos Y luego usamos Para llegar a la biblioteca Cierto Pero en Halo 3 A la sala de control Si A la sala de control Gracias En Halo 3 Tenemos como 5 Scarabs Si no estoy mal Y los destruimos De cualquier manera Hay uno Que No sé si recuerda Esta parte Antes de que llegaran Los Antes de que llegaran Los Flood Está esta misión En la que tenemos Que ir a destruir Un Scarab Cierto Hay una parte En esa misión En la que cogemos Un ascensor Y en el ascensor Cabe una Mongoose Y no sé si soy el único Que lo ha hecho Subir la Mongoose Subir la Ascensor Montarme en la Mongoose Esperar a que el Scarab Pase por debajo Y tirarme en la Mongoose A la Scarab Es algo absurdo Pero que está ahí colocado Y me encanta Me encanta personalmente Antes de Nunca lo intenté Nunca lo intenté Pero lo que yo sí hacía En ese mismo ascensor Hay un rifle Acotirador arriba Y tú con ese rifle Puedes destruir el Scarab Solamente con el rifle Cuando el Scarab Baja Y termina de hacer La animación De darse vuelta El escudo atrás Queda expuesto Unos segundos Y tú el cargador entero De los cuatro tiros Se los bajas ahí Revientas el escudo Revientas El motor del Scarab Y explota Dios Me habré pasado Con el Angel Otra vez más Es un truco Que funciona Hasta en legendario Entonces yo siempre digo Reventar un Scarab Es fácil Entiendo No más yo La otra vez Hace unos meses Estaba jugando otra vez Y en la misión Esta en la que aparecen Dos Scarabs Al mismo tiempo Que tú vas en un Falcon Yo no tenía ni idea Que uno No tenía que Meterse al Scarab Para destruirlo Lo que yo hacía Como siempre lo juega un cooperativo Es que alguien maneja el Falcon Alguien va de copiloto Ese alguien me deja En el Scarab Yo voy y lo destruyo Y ese alguien me recoge Además era lo más divertido Pero Nos dio por probarlo En heroico ¿Cierto? Y dijimos Vale, aquí ya la cosa cambia No es tan fácil Acercar tanto el Falcon Sin que nos lo rompan tal Descubrimos Que el Scarab Que desde la parte de atrás Se le puede disparar Y desproteger El núcleo Entonces Tiene razón De eso Ajá Es muy fácil Es muy fácil Pero a lo que hoy Es un juego Que tiene muchas posibilidades Dentro de esas Dentro de esas galerías de tiro Que no son más que galerías de tiro Al fin y al cabo Entonces Eso yo lo rescato Y la otra cosa que rescato Son las cinemáticas Porque me parecen Muy buenas Muy buenas Yo sé que la cinemática En la que se muere En la que matamos al patriarca No te gusta Pero las cinemáticas Que vienen después Por ejemplo Cuando ellos se preparan Ya para la misión final O esto Me parecen muy buenas Muy buenas La cinemática del final Cuando dan por muerto al jefe Me parecen De mucha calidad ¿Sabes? De mucha calidad Mucho más que de Halo 2 Lo contrario Me pasa lo contrario Porque las cinemáticas del 2 Me parecen mucho mejor dirigidas Pero muchísimo mejor dirigidas Las de Halo 3 Pero esto ya es una cuestión Ya muy técnica Se saltan el eje En algunos puntos Cuando tú estás grabando Una escena Tienes que grabarla En un eje De 180 grados O sea Si tienes una conversación Grabas el perfil Izquierdo y derecho De tus personajes Respectivamente Si tú grabas El perfil izquierdo De ambos personajes El montaje va a quedar raro Y el espectador va a decir Oye esto se ve raro Se ve ordinario En Halo 3 pasa Tienes una secuencia En un eje Siguiente plano Te rompen ese eje Y luego cortan Y vuelven al eje original Es una cosa muy tonta Pero es montaje básico En Halo 2 No pasaba Si son detalles Si son Si son Y lo otro Que no me gusta Es la muerte de Miranda Y esto siempre lo digo Matan a Miranda Y hacen un plano En donde ves el culo De ella Está con la espalda Llena de pinchos Y el culo Y es como No pudiste hacer Que ella cayera De pecho Y estuviera recostada Y la ves de perfil No El culo Muy bien Bungie Así es como Se mata un personaje Eso lo entiendo Eso lo entiendo Pero eso ya me parece Más un vicio general De la industria En general La otra Está viendo un anime Es un anime De superhéroes ¿Cierto? Aparece una heroína Que es lo primero ¡Pum! Plano del culo Digo yo ¿Era necesario? No, no era necesario Porque además era un momento Super serio Pero es como un vicio ¿Sabes? Que tiene la industria En general No sé No sé qué tiene Una cosa es un personaje Que está vivo Y entra Como le hacen a Aida Wong Por ejemplo Le enfocan el culo Y si es un personaje sexy Quieren que se vea sexy Pero Es un personaje Es parte La gracia del personaje De Aida es eso Aparte porque Así está construida ella Tú sabes un personaje Que es un personaje Importante de la trama Lo matas Y la postura De la muerte Es Mulo Eso es como Lamentable Es la muerte Más deshonrosa Es insultante Y es ridículo En serio Es lamentable Y no es que ellos No sepan hacer muertos Porque luego tienes La de Jameson Que La de Johnson Que es Es dura Es una buena escena Es una buena escena La de Johnson Está mejor dirigida Otro detalle con Miranda Cuando tú llegas A la misión De El nido del cuervo Justo después De la primera cinemática Llega Miranda Y dice Mira Vamos a luchar Contra el Covenant Recarga la pistola Y ella sale de plano Pero cuando arranca el juego Ella está de pie Ahí No se va Se queda ahí Y es como Recuerda Hace todo el drama De que estás cargando Y te vas a ir Si te quedas ahí mujer Haz algo Si Entiendo Es mi problema Con Halo 3 Para mí es muy fácil Como Ah Eso está mal Eso está mal Eso está mal Y luego me putean por eso Pero bueno Vale Eso siempre suele pasar Siempre suele pasar Y más Halo 3 Que tiene como una fanbase Muy Muy No sé No sé Es como que saltan A la Primera de nada A la que dices algo Pam No pasa ni siquiera Tanto con Rich Eso que todo el mundo dice Halo murió en Rich No he visto Que esa comunidad O por lo menos No he visto Que se pongan Tan Tan tiesos Con ese juego ¿Sabes? No veo lo mismo Yo odio mucho Esa frase de Halo murió en Rich Porque te representa Que esta gente Solamente quería Acción Sin historia Yo no sé Si tú escuchaste De un youtuber Que se llamaba Nano Me suena Me suena Él hace algunos meses Hizo un video Hablando de Halo 4 Y era una hora Insultando al juego Y a las personas Que juegan el juego No era alguien Que te dice Esta escena está mal Porque la dirección tal No, no Te dice Si este juego te gusta Tú eres un imbécil Eres un retrasado mental Así De forma supremamente Gratuita Y Le cayó Un montón de hate Y Él argumentaba A mí no me importan Las opiniones ajenas Pero Si estás insultando a la gente Evidentemente Si te importan Terminó borrando su video O sea que Si le importan Las opiniones ajenas Y Algo que Él Lo que buscaba Era que Halo Fuera acción Sin más Situaciones bélicas Sin el dramatismo De la guerra Y eso no existe Mira Cualquier película Bélica Cualquier película bélica Hay drama humano No dices Platón Apocalipsis No Salvando a soldado Ryan La que se te ocurra Hay drama humano Porque si no tendrías Robots matándose entre ellos Y qué cosa más aburrida En serio O sea es que Hasta en Infinite Warfare El mismo robot Ofrece drama El mismo robot Ofrece escenas Que dices En Titanfall 2 En Titanfall 2 El puto robot Es como si fuera El exterminador De Terminator 2 La agarra con cariño Pero impresionante Y Y es eso Es como Si tú quitas El drama La guerra Son solamente casquillos Sin más Y Estos fans tan tóxicos De esto Quieren es eso Que Halo sea solamente acción Y luego son los mismos Que te dicen Halo está copiando A Call of Duty Es como no Hasta Call of Duty Tiene drama Si o sea Si No lo entiendo Además Halo Rich Por ejemplo Que dicen que Halo murió en Rich Me cuesta encontrar Un juego más dramático Que Halo Rich ¿Sabes? Rich tiene buen drama La muerte de cada uno Del equipo noble Es Un dramón absoluto La muerte de Jorge Por ejemplo Es Es drama En serio Es sentimiento Es horrible Es muy bien Si 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 Es que Halo Halo Rich Y Halo 3 ODS Comparten eso Son juegos de soladores Y eso le sienta muy bien Eso le sienta muy bien A la saga Bueno Bueno por ejemplo El personaje de Emil Yo lo odio Porque representa mucho A ese fan tóxico De Halo De mira Me veo cool Soy cool Y todos me importan una mierda Y es como Que personaje tan horrible Y cuando lo matan Yo soy la persona más feliz del mundo Entiendo Entiendo A mi Emil me recuerda Al Ghost De Modern Warfare 2 Pero al original Si 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 Es una copia de Ghost Si Es que soy el mismo personaje Emil por lo menos Tiene mejores momentos Tiene mejores momentos Por lo menos cuando muere Es una escena Interesante Como apuñala a Lady Esto Esta bien Pero es que Ghost Ni eso Ghost A mi me gusta más la muerte de Ghost Lo mejor que hizo fue morirse quemado A mi me gusta más la muerte de Ghost Que es más gracia Si 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 Y Emil Y Emil Yo la maté a Sonora también Emil es más espectacular Emil logra matar A los que lo matan a él Pero Ghost Es una muerte súper sucia Pues mira BAM Tiro y se acabó Y En los diseños originales De Rich Emil no tenía el cráneo en la cara Sino que Modern Warfare 2 Sale un año antes Ghost Pega Y a la gente le encanta Y hasta le sacaron un cómic Es como mira Hagamos que Emil Pues se parezca a Ghost Si 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 Total Total Y luego la gente Me dio muchos palos Porque cuando los comparé El de Modern Warfare 2022 Contra el del original Pues el del 2022 Si es un personaje Bien estructurado Que tiene buenas interacciones Con los demás En ese Esa intención de mostrarlo Como el Varas Se ve mucho mejor Y es como que en general Lo construyen mejor Tomaron más elementos Del cómic Lo vuelven como este Antihéroe trágico Y plasman eso En el Modern Warfare 2 De 2022 Por eso me cayeron muchos palos Porque ahora dicen ¿Cómo lo vas a comparar Con el original? El original era mi infancia Todo esto Y pues yo El original no tiene personalidad El original Si no es tu palo Nunca dice una sola línea No, líneas si tiene Pero son intrascendentes Totalmente O sea, no Pero serán que Recargando Si al caso Cuando Price lanza el cohete Eso es lo más que dice Dice Misiles en el aire Vamos Volvemos a base Eso no te dice nada De una personalidad No es No es como el jefe maestro Diciendo No señor No voy a cumplir esa orden No No hay una personalidad ahí O Marcus Que solamente con ese Mierda Mientras mira al cielo Esos son destellos De personalidad Claro Es que en Halo 5 La escena introductoria Del jefe maestro Sin el casco Esa escena es brutal El jefe no dice nada No es el doctor Luego llegan a nosotros Y te hablan de él Te dicen que ha estado Fuera de sus casillas Que ha estado matando Muchos Que ha estado Adicto al trabajo Y en el casco Es como una lágrima Y claro Luego piensas en lo que pasó En Halo 4 Y dices Dios Este tipo es Este tipo es otra cosa Ghost Y nada Ghost Es indistinguible De los otros soldados Que están alrededor Tiene una máscara Alte de cráneo Es que ese no muere Lo único que tiene Es que no muere A los otros les disparas Y mueren En cambio Ghost No Es como lo único Porque el gas De Modern Warfare 1 Era más emblemático Tenía más Hacía más Hacía bromas Sí Aunque sea Lo de la sandía Estaba viendo O sea Sí Sí Pero Pasar a tu pistola Es más rápido Que recargar Te quedas con eso Ghost En serio Eso es un trauma Que todos tenemos Yo creo Es un trauma Es un trauma En un gameplay Una vez me Me mataron por eso Por recargar Antes de que Cambiar el arma Y me encuentro El comentario Naranjito Recuerda Cambiar a tu secundaria Siempre es más rápido Que recargar Y digo yo Sí Gas trauma Una generación En serio Trauma una generación Porque Del Ghost No he jugado El título Pero He visto pues Algunas cinemáticas Me encanta El meme De El con Price En el auto Que Price le dice Vamos a McDonald's Y lo mira Pero yo quiero Burger King Sí Es espectacular Es que ese Ghost Tiene mucho carisma Hay una parte En la que está Con el mexicano Con Alejandro Vargas Y Ghost Me dice Como Es que me recuerda Mucho a Trevor No sé por qué ¿El mexicano? Sí ¿Por qué? No sé Solamente he visto Algunas cinemáticas O sea No es que haya visto Toda la historia Y tal Sino que Sí A veces digo Me recuerda a Trevor Algo me recuerda a Trevor Creo que es igual de psicópata No sé Algo me recuerda a Trevor La cara ¿Sabes? Tiene gestos Ahora que lo pienso Tiene Sí, tiene aires Tiene aires Tiene aires Cuando lo juegues Lo verás El tipo es Es un personaje Y es un buen personaje Para mí es un buen personaje No sé Call of Duty está teniendo Esa buena costumbre ¿Sabes? De que ahora Cada vez que mete un personaje Le mete algo Algo Por ejemplo En el Modern Warfare de 2019 Que tanto hablábamos Con una pequeña excepción Es cierto Con una pequeñísima excepción Ese juego tenemos que eliminarlo De la memoria colectiva Si ese juego Lo eliminamos De la cronología De Call of Duty Los últimos 4 o 5 juegos Son muy buenos En realidad Son muy buenos En serio Y lo que te digo aplicaría Todos los personajes Que meten Todos tienen algo En el Modern Warfare de 2019 El Capitán Price Es el Capitán Price Gas Lo que habíamos hablado Es como Adler es maravilloso Pero super maravilloso Adler es maravilloso En serio Lo que tú dices Hudson A Hudson le dan hasta Más personalidad Incluso La Británica Park También Tiene sus cositas por ahí Tiene sus cositas por ahí Alex Y es la White Warfare de 2019 Exacto Bueno Lo que te he dicho Yo prefiero la Infinite Warfare Yo prefiero la Infinite Warfare No tanto Entiendo Lo mío No es tanto por lo bonita Sino por la Participación que tiene Me parece que es Es interesante Es interesante A mí las dos Porque esta es como La típica gente británica Sobrada Me gusta Sí Sí Se parece a La chica Encargaría En la película James Bond Sí 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 Sin duda Sin duda Y es que Adler Encargaría como James Bond No tanto Porque Adler es muy americano Es cierto Sí Adler yo te diría Que encaja como Un Harry el sucio Como un personaje De Clint Eastwood Bueno sí 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 Aunque lo que tienen En Warzone Le dan desarrollo En la historia de Warzone Le dan cierto desarrollo Tiene cierto Cambia Cambia el personaje Es interesante Es interesante A mí me gusta Como lo tratan En Cold War Y A mí no me gusta Ese final Donde lo matan Que no le veo Mucho sentido Porque digo Mira Si tú eres un agente Soviético Que fue traicionado Y este norteamericano Te salva la vida Los malos No son los americanos Desde el punto de vista De este individuo Claro Pero es que Te salva la vida ¿Para qué? Te salva la vida ¿Para qué? El que te traicionó No fue Persis Fue un tipo Que quería ascender En la escala De poder de Persis Sí Pero te dice Todos los que te rodean Son la misma mierda Pero luego llega Al final de Cold War Y te dice Mira Adler también te traiciona Y es como Ah pues entonces Todo va una mierda Sí La vida es una mierda En general Pobre Bel Pobre Bel En serio En serio Lo traicionan los rusos Lo traicionan el americano O sea Lamentable 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 Pero te iba a decir Ya llevamos un largo rato hablando Entonces ya como para terminar Me gustaría que nos hablaras Me gustaría que nos hablaras De cómo ha influenciado YouTube La otra vez te lo pregunté Y creo que no lo pregunté tan claro ¿Cómo ha influenciado YouTube En tu vida personal? No en el tema de que te reconozcan por la calle Ni nada Pero sí ¿Cómo ves tú que ha impactado en ti? El tema de ahora De tener este canal De esto Si por ejemplo En tu círculo Ha tenido algún impacto Incluso en tu lado profesional Si ha tenido algún impacto Ha cambiado tu manera Tu manera de ser O tus métodos ¿Cómo ves? ¿Crees que te ha cambiado? Porque Eres alguien que ya está muy cerca De los cien mil ¿Sabes? Pues en relaciones o con amigos Diría que no tanto A algunos les gusta el contenido Cosa que Me agrada bastante Porque además yo No soy de hacer spam No es que yo suba un video Y les diga Oye quiero que veas mi video No Sino que a veces me dicen Oye vi el video de Halo 4 Está maravilloso Ah genial gracias Y Digo es que Soy como muy humilde En ese sentido De Subo mi contenido Y A quien le guste De maravilla Quien quiera argumentarlo De maravilla A ver si me insultan Mira Te metiste en la cueva del lobo Eh Diría que lo otro es Que trato de ser demasiado Perfeccionista Como lo que hablábamos Con Con ellos Luques Entonces Reabarco Videos viejos míos Para hacerlos mejor ahora Porque Edito mejor Porque narró mejor Por lo que sea De hecho El Cold War Lo quiero volver a abarcar Por eso Porque el video que tengo De Cold War Lo siento como súper viejo Y es como Quiero modernizarlo Quiero hacerlo otra vez Pero son 180 GB Entonces tampoco quiero hacerlo Eh No sé Me ha ayudado esa También a tener Bueno Algo que era un hobby Se convirtió en un trabajo Porque era Subo videos una vez al mes O cada dos semanas Ahora es tener una disciplina Con ello De Estar haciendo De jugar el título Hacer un guión Hacer la narración Y todo con su proceso Y eso Te entrena De cierta manera Yo lo disfruto Disfruto un montón esto Y yo creo Que eso puede ser Como un consejo Que le podría dar A cualquiera De No es Buscar llegar A 100 mil suscriptores A un millón Tal Sino Haz lo que te guste Lo que te apasione Y siempre y cuando Sale legal Obviamente Y Y lo mejor Que uno pueda Trato siempre de Que la edición Sea lo mejor Que el audio Sea lo mejor Que tal Y ya el resto Disfrútenlo Disfrútenlo tanto Como yo haciendo estos videos Es un lindo consejo Es un lindo consejo Porque no sé Si a ti también te pasa Siempre hay gente Que pregunta Oye ¿Cómo inicia En este YouTube? ¿Qué puedo hacer? Pues es un consejo Muy interesante No Me ha pasado Y me dicen ¿Qué hago para obtener más visitas? Y mi respuesta es No sé No lo sé Yo siempre les digo Sube videos ¿Sabes? Digo Alguien me dice Quiero empezar un canal Pero no sé qué hacer Sube un video Y ahí me dices Yo te digo Haz lo que te gusta Te gusta hablar de Star Wars Pues Habla de Star Wars Te gusta hablar de videojuegos Habla de videojuegos Y eventualmente Va a llegar el público Yo he tenido Es una trayectoria Muy volátil en YouTube Porque Empecé con animaciones Stop motion Pasé a hablar de películas Pasé a hablar de videojuegos Y es en lo que estoy ahora Y Sí pues Llega al público Depende del título Porque digamos que Si hablo de Far Cry No es lo mismo Que si hablo de Call of Duty Si hablo de Quake No es lo mismo Que si hablo de Doom Entonces Es eso Es divertirse en el medio De todo esto Y Algo que también siempre digo Que yo te diga Black Ops 3 Me parece el peor Call of Duty En la saga No Advanced Warfare Me parece el peor Call of Duty En la saga No significa Que tú no tienes que jugarlo Si lo quieres jugar Hazlo Si lo disfrutas De maravilla Si le quieres sacar Todos los logros Mira De puta madre Yo no te estoy Cambiando la opinión Ni busco hacerlo Lo digo Tú se lo estás opinando Y eso es lo que a veces La gente no entiende Eso es lo que a veces La gente no entiende Claro Que llegue alguien Y me diga No es que no lo jugaste Cuando tenías 5 años Y demás Yo te digo Pero el juego Es clasificación M Si o sea No Por ese lado No se entiende Pero bueno ¿Tú qué crees? Hay sargento Para rato 3 años Haciendo esto ¿Cuánto llevas con el canal? Como lo tienes hasta ahorita O sea En la dinámica que va ahorita ¿Cuánto das teniendo? Y si te ves Teniéndolo Largo tiempo En octubre Se cumplen 10 años De actividad en el canal La cuenta La tengo hace tiempo Pero Mi primer video Fue en octubre Del 2013 Es un video Que está en privado Y no se lo voy a mostrar a nadie Porque me da vergüenza Ya en 2015 2016 Fue que empecé a subir Con cierta regularidad Y para este punto Digo Mira Lo disfruto tanto Me gusta tanto El proceso De hacer un video Y a la hora de subir Las reacciones de la gente De Me gusta ese juego O yo lo jugaba Con mi papá O el final Me hizo llorar O lo que sea O sea Es como Me gusta disfrutar Tanto de esas historias De la gente Con esos juegos Que yo traigo Y Me veo haciendo esto A futuro O sea No sé que pase Si ya Mezclándolo Con la vida profesional De pronto Tengo menos tiempo Lo que sea Pero No quiero dejar esto En esto quiero estar Constantemente Vale Vale Eso es muy lindo Eso es muy lindo Pero bueno bro Ya para terminar Ya para terminar Lo mismo que te dije En nuestra grabación anterior Te estuve haciendo preguntas Todo el rato Hazme tú una Para terminar La que quieras Si quieres la misma de antes La misma de antes O la que quieras ¿Hay algún Call of Duty Que tú eliminarías? ¿Algún Call of Duty Que yo eliminaría? Sí Muy fácil Vanguard Eliminaría Vanguard Al 100% Al 100% Me parece innecesario Una mancha En la historia De verdad De resto Ningún otro De resto Todo el mundo Me parece que Han jugado su labor El único es Vanguard Que ese sí Para nada Para nada En serio Para nada Yo algo que confirmé Ayer jugando Vanguard En Zombies Y así para terminar Para que me funen Prefieres de modo Zombies Antes que Black Ops 3 Dios 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 No No puedes No 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 Puedo y lo dije Señor Vale A mi la otra vez Me funaron en TikTok Porque subí un video Calificando los mapas De Black Ops 3 De En cuanto a Si son buenos Si son malos Usando memes Y el mapa final Revelations A mi me parece un mapa malísimo Jugablemente está bien Pero lo que es la historia Y el cierre de la historia A mi me pareció pésimo Y me funaron ahí en TikTok Por decir eso Ahora Yo entiendo que tu solo hablas Desde la perspectiva De Shadow of Evil ¿Cierto? Que es el único mapa Que está por defecto Correcto Tan Es que no sé Si lo compararía Con Vanguard Tampoco ¿Sabes? Es que los mapas De Vanguard Son No 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 Es que los mapas De Vanguard Son otra cosa Son otra cosa Juegan en otra categoría De lo malos que son No No puede ser ¿Crees que son simples? Porque Son demasiado Simple ¿Tú tienes de Cold War Que tiene mapas Supremamente extensos? Acá es como Ah es un mapa De War of War Pero Con un tipo Con una minigun Exacto Y no tienen dificultad Además Y la historia que cuentan Es intrascendente O sea No No Aquí yo tengo que decir algo Porque esto es algo Con lo que me putean mucho Yo no juego El modo zombies De Call of Duty Por la historia Digamos War of War te decía Mira Estás en este búnker Entrar zombies Sobrevive Y ya Esa es mi metodología Con zombies De Call of Duty Si yo quiero un Mod zombies Con historia No sé Juego un Resident Evil Juego un Left 4 Dead Juego un Dead Island Juego Cualquier otro Que tiene una campaña Con la temática zombie Lo que yo busco Es mira Dame una escopeta Si es posible Dos cañones Y revienta Todos los no muertos Que haya Entiendo 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 Pues te voy a dar una opinión Por la que De pronto me funan También Ninguno de los juegos Que mencionaste Tiene tan buena historia Como la historia De los zombies De Black Ops En serio Ninguno Ninguno Ni siquiera Resident Evil Que para mi son unos juegazos Que para mi son unos juegazos Pero Pecan De a veces ser muy simples ¿Sabes? Muy simples Muy bombas Ten en cuenta Que justamente Lo bonito Del género zombie Es la simpleza La primera película De zombies La noche de los muertos vivientes Es Seis personas En una casa Rodeados de zombies Uno de los integrantes Es negro Y el otro Es un racista Esa es la historia No necesitas El amanecer De los muertos De Romero También Cuatro personajes En un centro comercial Con todas las comodidades Y ya Lo bonito Del género zombie Es que sean simples Cuando no son simples Te pasan las películas De Resident Evil Es que las películas De Resident Evil También son otra categoría No Algo que a mí me encanta Es Stay of Decay Y en especial el 2 Porque tienes eso Un grupo de sobrevivientes Que a veces expanden Llegan personas nuevas Llegan otros integrantes Hay conflictos entre ellos Lo que sea Se muere alguno Y es como Mierda Murió por un error Por mí No administró Bien las cosas O Se contagió de lo que sea Y mató a otra persona Y es como Conflictos súper básicos En una situación Sencilla No necesitas Que esto es una Arma de otra galaxia Que llegó por los alemanes De otro espacio temporal No Sencillamente Zombies Gente Ya está Es cierto Es cierto Por eso me pareció Bonita la historia De Black Ops 3 Porque es Dentro de ese Tan complicado que es Porque hay una historia Multiversal y todo Los personajes Son lo esencial Son lo que uno se queda Y sus conflictos Son lo bonito Son un poquito como The Walking Dead En las primeras temporadas ¿Sabes? Lo que me gustaba De la base De zombies De Black Ops Tú tenías Un soviético Un alemán Un japonés Y un americano Un americano Dos del eje Dos aliados Y trabajaban juntos Porque si no Se los comían vivos Ese concepto me gusta Pero es que es eso Por ejemplo Black Ops 2 Origins ¿Has visto la cinemática Inicial de Origins? Es mitiquísima Tiene una canción De Aven Get Seven Full de fondo y todo Que están en un campo De la primera guerra mundial Es brutal Porque es eso Lo que tú dices Entra el americano Con su tanque Masacra Épico Entra el ruso Masacra épico Entra el japonés Con su espada Épico El alemán Está haciendo experimentos Épico Y todos se juntan Porque Pues los van a matar Los zombies Y funcionan Y a partir de ahí Se construye una historia De convivencia Entre ellos Que es lo más bonito Que hay Entonces eso es Yo sé que no te gustan Los DLCs Pero Yo qué sé Mírate una película En Youtube Porque hay muchos videos Resumiendo la historia Créeme que te va a gustar Créeme que te va a gustar Lo que me gusta De Del zombie De los zombies de Cold War Es que son millones O sea Lo abarcan como si Misiones De tienes que llegar acá Conseguir esta información Y escapar Y me gusta el concepto Y en especial En el modo de No recuerdo Que son los mapas grandes Que vas pasando De un mapa grande A otro y a otro Y cada vez es más difícil Sí Tienes jefes Tienes un montón De contenido Y eso es como Aquí más o menos Tienes un modo campaña Con zombies Y no es DLC Está súper lindo Y la gente lo odia No sé por qué No, yo tampoco lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Nunca entendí El hate a Cold War Pero bueno hermano Yo creo que Con eso Terminamos la charla Dime ¿Te sentiste ¿Te sentiste a gusto Aquí en la charla otra vez? ¿Qué te pareció? Bueno Pues Yo disfruto bastante Este espacio Lo agradezco un montón Igual que la última vez Espero que esta vez Sí se guarde el audio Y Y nada Si esto gusta Y la gente quiere Pues No sé Un mes Dos meses Hacemos otro Sí seguro que eso A todo el mundo Nos encantaría Sí seguro que a todo el mundo Nos encantaría Pero bueno señor Le doy la cámara Le cedo a la cámara Para que usted por favor Cierre este episodio De Orange Tots Pues Como digo en mi canal Muchas gracias por estar Acompañándonos Durante todo este No sé Dos horas fueron Más o menos Sí 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 Un poquito más Pues así cachito Sí Gracias por acompañarnos Durante estas dos horas Ya sea un tiempo O las dos horas Sin interrupciones Les agradecemos un montón Y sin más Un gran abrazo A todos y cada uno a ustedes Y nos vemos en la próxima Cuídense Adiós Tú eres la ayuda hijo Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima